literalidad que están manejando los jóvenes libertarios, a mí me preocupa un poco. ¿Por qué, amigo? No, porque digo, si a nosotros nos creen cuando hacemos las publicaciones que hacemos, diciendo, che, necesitamos que la gente se suscriba. Nuestros compañeros bancaron masivamente, no saben la cantidad de suscriptores que se sumaron por esta última publicación. Y ellos festejando, jajajaja, jajajajaja, van a cerrar, van a cerrar. A mí me preocupa, porque dado que tenemos un presidente que todos los días tuitea, me estoy garchando con la pija blanda a todos los gobernadores, por ahí, digo, por ahí, los jóvenes libertarios piensan que evidentemente, que efectivamente Milei está dejando de coger con la hermana para coger con los gobernadores y quiero aclarar que hay cosas que se llaman metáforas que se llaman... Chistes. Chistes, exactamente, porque la cantidad de gente festejando que Gelatina cierra, porque hicimos una publicación... Gente, a nosotros no nos consta que Sago sea un falopero, es un chiste. Es un chiste, para mí no es un falopero. De hecho, para mí no es un falopero. Cuando decimos que es un merquerón sororroso. Totalmente. Es un chiste. Es un chiste. Gente. Mirá si... ¡Ey! Mirá si el jefe de bloque... Cuando decimos que el tranza del Congreso se compró un Mercedes Benz, es un chiste. Seguro va en taxi. Exactamente. Gente. No me consta para nada que Oscar Sago sea adicto a clorhidrato de cocaína. ¡Siento que no! ¡Siento que no! ¡Qué sé yo! Uno dice por decir... ¿Me leyes incestuoso? Uno dice por decir... Como quien dice... ¿Patricia Bulche es borracha? ¡Qué sé yo! ¡No me importa! ¡Qué me importa! ¡Cara lo que quiera! ¿Gelatina va a cerrar? ¡No creo! ¡No creo, gente! ¡Sería un malo tremendo! La verdad que no creo. Pero un nivel de literalidad, la cantidad de mensajes que me llegaron festejando... ¡Ellos festejando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bienvenidos al sector privado! Pero, escúchame... Pedazo de erróneoso que pensá que sos galperín festejando que vamos a cerrar no va a pasar, amigos. ¿Ok? Nos está yendo muy bien y este año lo vamos a romper. Bien. Ahora sí. Volvamos a la cortina. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 18 minutos pasaron de las 12 de mediodía. Seguimos acá en Gelatina. Última semana de Job de Verano. Ahora bien, de verdad. A nuestra comunidad que nos banca, que nos quiere, que nos apoya, que nos mira, sepan que esta fue la última mala noticia y que a partir del lunes ya arrancamos con la programación 2024 para, bueno, encarar este año que promete ser realmente muy álgido. Y que postas se vienen muy buenas. Se vienen muy buenas, de verdad. O sea... Fuera de todo chiste, se vienen muy buenas. No tanto, no solamente para los programas en vivo, sino también para las otras cosas que vamos a hacer. Así que estamos realmente muy contentos y muy ansiosos también de poder anunciar todo esto. Sí. Esto será el lunes 4 de mes. Yo no sé cómo vos te estás aguantando tanto, Pedro. Es que yo no me estoy aguantando. Gente que me cruzo, ¿qué le digo? Ah. O sea, el que quiere saber que venga acá a la puerta. Yo al que me cruzo se lo digo. Le cuento, mirá, este año gelatina va a tener esto de 9 a 10, esto de 10 a 12, esto de 12 a 13, esto de 13 a 15, después otro va a estar un... Ya cállenlo, cállenlo. Se va Marquito. ¡No! Basta con eso. Basta con eso. Bien. Che, bueno, hablando de todo un poco, ¿estás listo? Sí. No sé para qué, pero sí. Precalienta Mati Monset. Precalienta Mati Monset. El año que se te viene, Mati Monset. Sí, sí, sí. ¿Vos sos consciente del año que se te viene? Soy consciente del año que se me viene. Bien. La cantidad de anuncios que voy a hacer el lunes 4 de marzo, la gente se va a caer de culo, no lo va a poder creer. Me va a decir, me estás jodiendo. Me estás cachando. Me estás cachando. Me estás cachando. No, me estás cachando. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ja, 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 ja. Gracias, Milay, para esto te voté. Para que cierres gelatina, votaste un presidente. Pero sos idiota, hermano. Pero no me voy a pelear ahora. Tengo todo el año para hacerlo. Y cuando los vea... Además, todavía es el fondo de Mar del Plata, Pedro. Sí, es fácil. Así que hay alegría. Todavía hay alegría. Pensé que me iban a decir algo de mi bronceado. Cuando llegué, me miraron mal en esa lista porque el hijo de Pelé, el hijo de Pelé... Yo te digo la verdad, Pedro. Yo te hacía más bronceado. Te hacía más bronceado. Yo le dije a todo el mundo, va a venir como Pipo Grosito, Pedro se quedó dormido en la cama solar, preparen los chistes. No estás tan bronceado, Pedro. Bueno, puede ser. Puede ser. Puede ser. Está bronceado, pregunta la gente. En serio no entiendo. Anunciar el mismo lunes es lo que empieza, dice Ezequiel Paisal. Mira, esto fue discutido con el equipo de marketing y la verdad que fue la decisión que hemos tomado. Mantener la expectativa hasta el último día. Pero tranquilos, tranquilos que de verdad que tenemos muy buenas noticias. Estén atentos a las redes, por supuesto, en lo que respecta a la programación de gelatina. No así a las noticias que nosotros tenemos que dar. No maten al mensajero. Yo de repente agarraba el celular. Muy poco vi el celular en mis vacaciones. Me marcó una hora veinte de promedio diario. Ah, lo feliz que fui. Muy feliz. Fuiste muy feliz. O sea, es un número que no existe. Un número que no existe. Es inversamente proporcional a la felicidad que uno tiene. O sea, si baja tu hora de pantalla, fuiste más feliz. Ahora, cada vez que agarraba el celular, leía. Nacho Torres, sos un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche? Sí. Tuite al presidente. Sí. Pero presidente, ¿en qué momento? Y vos, estando lejos, porque todavía hay algo de que tiene la televisión, que es como que marca el cómo se viven las noticias de cada país. Como que vos lo ves en Twitter, te enterás cosas, pero en la televisión hay otra cosa. Vos te perdiste una fabulosa entrevista que le hicieron Pablo Rossi, Esteban Trebuch y Luis Majul a Nacho Torres, en donde eran literalmente los tres profesores tomando examen que hacemos acá a veces. A ver... Era así, realmente increíble, el viernes a la noche en La Nación Más. Tengo una pregunta, ¿el ajuste llegó al lenguaje? No. Uno puede seguir hablando... Se supone que sí, salvo en el ejército que ya sacó una resolución Petri para que no se puede... que van a ser sancionados los que hablen con el lenguaje inclusivo. Sí, no se puede decir generala. Claro. Porque a Trebuch le sacaron las consonantes. Excelente, al prime time. La verdad es que es realmente muy difícil. Yo lo tengo que poner en 0,5 de velocidad para poder entender qué es lo que está diciendo. Ay, y es muy gracioso cuando alguien pone cara de estar diciendo algo inteligente. ¿Viste cuando alguien pone cara de con esta lo mato? Sí. Sí, sí, sí. Vos sabés, viste que vos sos culposo y que muchas veces te quedás pensando en cosas que dijiste al aire. Sí. Vos sabés que en toda esta semana que me tomé de vacaciones yo pensaba ¿cómo pude haber dicho esta Cristina espistemológica? ¿Te acuerdas que antes de ir me quise decir epistolar? Sí. Esta Cristina epistolar y dije esta Cristina epistemológica y me quedé toda la vez ¿cómo yo puse tan tarado? ¿Qué pasa en los años si no me curo, hermano? Cada vez más tarado. Yo tengo una de esas. ¿Cuál? Dije envergadura presidencial en vez de en vestidura presidencial. Nadie lo notó, nadie me dijo nada. ¿Acá, en este programa? Yo no me acuerdo pero lo tengo en la cabeza y cada tanto no me puedo dormir y pienso en eso. Bien. Che. Igual le mandamos un saludo a Trebuque que la verdad una movilidad social es bárbara. Sí, tremenda. Bárbara. ¿Vos sabés que Trebuque... Meritocracia full. Me ha entrevistado en Crónica y era un tipo bárbaro. Sí, ¿vos sabés que Trebuque se compró un velero y lo chocó y lo tuvo que ir a buscar a la prefectura? No sé si es un chiste o es una metáfora. ¿Es verdad? Te juro. ¿Sí? Chocó un velero. El famoso... El famoso chocó la Ferrari. Trebuque, porque es así, en Argentina el que crece rápido se la pega rápido. Sí. Trebuque en dos, tres años pasó de tener un duna a un velero. Sí. Mal, Trebuque. Porque vos no sos un tipo de velero. Hubieras pasado antes por un golf. Un gomón. Cómprate un gomón. Y se compró un velero. Esto es verdad, te lo juro. Y salió ahí a navegar en Ensenada, que es una de las salidas al río, y se la pegó con una escollera y hundió el velero y lo tuvo que ir a buscar a la prefectura. ¿Vos me estás hablando en serio? Te lo juro por Dios. ¿Vos sabés que a mí me han contado esto? Averiguan ustedes que son periodistas, como decía Ramón Díaz. ¿Se acuerdan de Núñez Carmona? Se ve que hay algo en La Nación Más y las embarcaciones. ¿Quién era Núñez Carmona? Googleían Núñez Carmona, porque a mí me han dicho que Núñez Carmona le vendió un barco a otro famoso conductor de La Nación Más. Y capaz que atreve. Se rasga las vestiduras hablando de la corrupción y que después fue a comprarle un barco a Núñez Carmona. Eso fue lo que me contaron a mí. Después andás a ver si es verdad o no es verdad. Yo vigilante no soy. Pero bueno, si les interesa, investiguen. Sí. ¿Cómo hace Trebuk cuando está chocando su velero? No se irá. ¡Me muere, abuelo! 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 Y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. ¡Aberá! ¡El palo coado! ¡Palo coado, abuelo! ¡Aberá! ¡Estibol! ¡Estibol! ¡Me muere, abuelo! ¡Me muere, abuelo! ¡Me muere, abuelo! ¡Me muere, abuelo! Marcos, yo no sé mucho de barcos, pero siento que no sé si se muere. Sí, es Timón, pero... ¡Me muere, abuelo! Bien. Bueno, en fin, un saludo grande a Esteban Trebuk. Celebramos la movilidad social ascendente, por supuesto, siempre, siempre. Bueno, ¿qué verga está pasando en este país, Mati Mausete? Te lo pido por el amor de Dios. Yo te quiero mostrar algo. Primero, que grafica lo esquizofrénico que es este país. Bien. Este quilombo se armó el viernes, ¿no? Sí, el viernes a la noche. El viernes, en realidad, a la mediodía, más o menos, fue que Nacho Torres dio este discurso en el que dijo, si no nos resuelven este tema, el miércoles próximo no sale un puto barril de petróleo más de Chubut. Pero te quería mostrar, para que vos veas el nivel de esquizofrenia que estamos manejando, lo que pasaba tres días antes de eso. Bien, perfecto. Él, justamente, en La Nación Más, y una entrevista que le hacían a Luis Caputo en la que hablaba de Nacho Torres. O sea, tuvo un fragmento en el que habla de Nacho Torres. Tres días antes de que escale este conflicto, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el Messi y las finanzas, decía esto. A ver. Nacho Torres, gobernador, exactamente, decidió lanzar un incentivo docente provincial. Exactamente. Es un excelente ejemplo de cuando se establecen las reglas correctas, se generan también consecuencias correctas. Lo que está haciendo Nacho Torres en Chubut es lo que debieran hacer todas las provincias. Es un tema provincial. ¿Con el transporte también? Obviamente, exactamente igual. Entonces, si ellos quieren dar un subsidio a la educación o al transporte, lo tienen que sacar de sus arcas. Perfecto. Y pasa Nacho Torres. Estamos bárbaros con Nacho Torres. Es bueno, es lindo, es joven, representa la renovación. Chicos, ¿no pueden tratar de ser un poco más como Nacho Torres? Sí, claro. Por favor, me pido. O sea, sean menos como Kicillof y más como Nacho Torres. No es tan complicado. Por favor, a ver, hay gente mala como Marcos Aramburu y gente buena como Nacho Torres. Yo lo único que pido es que sean como Nacho Torres. Es mucho pedir, sean como Nacho Torres. Bárbaro, que es un gobernador joven del PRO. Sí. Bien. Eso fue el miércoles. Eso decía el martes, él en la Nación Más, porque Nacho Torres había anunciado un fondo de incentivo provincial para reemplazar el fondo que no manda a la nación, que es el Fondo Nacional Docente, que es motivo porque se están quejando todos los gobernadores. Bien. Ahora, quiero explicar qué pasa con este quilombo puntualmente. Dale. Para eso hay que entender que es el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Está complicadísimo. Arrancamos así, pero ya sé. Ya lo sé, ya lo sé. Hoy está muy complicado el tema. Yo ya vine a clase de apoyo, Pedro. Yo ya, con la particular la pasada. Escuchame, nos juntamos a estudiar hoy. No, yo ya fui a la particular la semana pasada, Pedro Sori. Yo no me deje en gamba. Bueno. Para explicarlo en criollo, en los 90 empieza este proceso de empobrecimiento de las provincias, digamos. Los 90 fue el momento en el que las provincias pasan a ser pobres, porque se les transfiere las responsabilidades, tanto de salud como de educación, sin transferir los fondos, entonces directamente los condicionas. A partir de eso es que la coparticipación ya no les alcanza prácticamente ninguna de las provincias y empieza la nación a complementar eso con fondos que eran las transferencias discrecionales, que básicamente se decidían arbitrariamente y así tenía su forma de negociar también. Pregunta. Antes de que la nación girara estos fondos discrecionales, ¿esos fondos eran para nación, para libre disposición o tenían que ser repartidos de manera federal entre las provincias? A ver, se empieza a incorporar mucho esto de las transferencias discrecionales a partir de que la coparticipación no alcanza, porque antes una provincia tenía que manejar ciertas cuestiones, pero de repente desde el 90 y pico que empieza la transferencia de responsabilidades, una provincia tiene que pagarle a los docentes, pagarle a los policías, pagarle a los médicos. Entonces es como, bueno, un montón de gastos que antes no tenían, con lo cual necesitan más guita y no se tocó la ley de coparticipación que sigue igual. Que no se puede tocar porque nunca se llega a ningún acuerdo. No, aparte tienen que firmar los 24 y es imposible. Uh, la puta madre. Sí, esa es la gran traba del reparto en Argentina. Bien. Pero bueno, a partir de eso es que se crea después de que los gobernadores empiezan a presionar, el señor Domingo Felipe Cavallo crea el Fondo de Desarrollo Provincial, que es el que quiere cerrar ahora mi ley. Ok. ¿Qué es lo que hace Cavallo con, y quiero remarcar el nombre de Cavallo? Domingo Felipe. Domingo Felipe, con este fondo lo que dice, bueno, además de las transferencias discrecionales, este fondo sirve para generar créditos a las provincias para resolver problemas de liquidez. Bien. Un problema de liquidez es cuando vos, quizás, tenés sustentabilidad, pero no tenés plata en el momento. Ok. Ponele, no sé, tenés, tu mes de mayor ingreso es junio por algún tipo de producción que tenés en tu provincia, pero tu mayor gasto es en marzo. Claro, y en marzo necesitas que te adelanten un poquito. Exacto, bueno, por eso es que existe este fondo, que es una deuda que toman las provincias con el Banco Nación por un año. Bien. Volvé Cavallo, te perdonamos, ¿no? Porque al lado de Caputo es Gardel y Lepera. Lo quieren cerrar ahora al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Entonces, ¿qué pasa? Lo quieren cerrar y lo que se han dado cuenta es que, bueno, hay muchas provincias que tienen deuda todavía con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Bien, o sea que la nación le transfiere una cantidad de plata que las provincias todavía no devolvieron. Claro. Es así. Tienen vencimientos, todo, pero todavía tienen deudas. Ok. Son 10 provincias, de las cuales hay 4 que tienen una deuda alta. Una de ellas es Chubut, otra es Salta, otra es Tucumán, por ejemplo, otra también es Chaco, son algunas de las provincias que tienen deudas altas. Ok. Y de esas 4 que tienen deudas altas hay 3 que tenían vencimientos ahora, este mes. Este mes, ahora, es febrero 2024. ¿Qué son? Chubut, sí. Tucumán y Chaco. Bien, perfecto. Entonces, lo que pasa es que, no, perdón, Chubut, Tucumán y Chaco. Tucumán, Jaldo, Unión por la Patria. Sí. O bueno, Chaco, Esdero, Radical de Juntos por el Cambio y Torres del Pro de Juntos por el Cambio también. Exactamente. Perfecto, dale. Bueno, vos tenías ese escenario con las 3 provincias. Entonces, la refinanciación siempre existe porque vos, por él, tenés deuda a un año, pero capaz que un año no resolviste tu problema de liquidez, entonces refinanciás, eso pasa siempre. Digamos, pasa siempre desde el año 95 a la fecha. Bien. Entonces, claro, el trámite es que las provincias piden, la refinanciación es un trámite, es una cosa, viste, que como lo, es un trámite que tiene que ir a hacer el banco una vez al mes. Bien. Bueno, en este caso una vez al año, cuando tenés vencimientos, es ir a pedir la refinanciación. ¿Qué pasa? De las 3 provincias que piden la refinanciación, hay 2 que avanzan. Ah, ¿2 se la dan? Y una que no. ¿A Tucumán y Chaco le dan la refinanciación? Claro. ¿Eso es una decisión de Caputo? Es una decisión política que tiene el gobierno nacional. Bien. Que es la de refinanciarle a 2 provincias y a 1 no. Después está la cuestión de por qué no a Chubut, que es lo que vamos a profundizar después. Bárbaro. Pero, a ver. ¿Venís bien? Sí, bárbaro. Yo bárbaro. Sobresale la cuestión de, sobre todo cuando vos dijiste hace un rato, mi ley venía con esta cosa twitera, de nos vamos a agarchar a todos los que no nos voten todo lo que nosotros queremos. Sí, hacete un buche con la leche que me sale de la verga, puto. Bueno, exactamente, más o menos. Presidente. Yo leí, lo tuiteó el presidente. Bien, perdón, Mati. Bueno, entonces sobresale el tema de ley ómnibus. ¿Qué pasa? Tucumán, los diputados que responden a Jaldo, votaron a favor de todo. Chaco, los diputados que responden a Jero, votaron a favor de todo. Bien. Los únicos que no votaron a favor de todo en la ley ómnibus son los de Chubut. Perfecto. Es casualmente la provincia en la que no se avanza con la refinanciación. Bien. Diciendo esto, uno lo entiende un poco más a Jaldo. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, sí. No le digo que lo justifico ni que lo banco, pero por lo menos lo entiendo, porque sabes que con el loquito este, a la primera que te revelas un poco... No, de todas maneras, Esdero salió a bancar. A Torres. A Torres. Jaldo no. Mierda. Jaldo es el único que no bancó, es el único de los 24 gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no bancó. Hasta Jorge Macri lo bancó. O sea, Jaldo quedó más cerca de mi ley que Jorge Macri. Exactamente. El gobernador de Tucumán. Sí. En una semana que te fuiste, Pepito. Una semana. No te fuiste todo el mes. No. Pero es que te fuiste en diciembre y volviste ahora. No, no, aclará, aclará. Te fuiste el lunes, no sé cuándo te metí. El lunes me fui. Bueno, ahí sí estamos, Pedro. Bueno. Entonces, bueno, no le refinancian la deuda, con lo cual queda bajo obligación de pago este mes de 13.500 millones de pesos. Chubut. 13.000 millones. Que yo quiero que se entienda esto, ¿no? Chubut es una de las provincias que más cobra de fondo compensador que ahora le sacan para lo que es el fondo docente. Sí. Y es una de las provincias que más cobra de fondo compensador por el transporte. O sea, cobraba mucho del Estado que le sacan a partir de ahora, con lo cual ya tenía un problema. Y encima, la noticia, de lo que sea noticia, el viernes, Nacho Torres, es que el gobierno nacional, cuando le manda la coparticipación, ven que es menos de lo que les correspondía. Pregunta, es una pelotude la pregunta esta, por ahí no tenés por qué tener la respuesta. ¿La coparticipación se manda toda de una? O sea, ¿hay un día que te transfieren la coparticipación o se va mandando...? No, no, se mandan cuotas, pero hay cuotas que son fijas, digamos. Y Nacho Torres se anoticia el propio viernes que le van a retener 13.500 millones de pesos. Que se lo retuvieron, que les correspondía 38.500 millones de pesos y le transfirieron 25. Ok. Entonces dice, ¿qué onda? Y desde Nación le dicen, no, bueno, son los 13.500 que nos debés. Chúpame la pija desde la luna con labio leporino. Exactamente. Eso tuiteó el presidente. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi. Eso tuiteó el presidente, bien, sí. Bueno, Nacho Torres dice que eso es ilegal, porque acá, de nuevo, vamos a hablar mucho de esto, que es la contraposición de derechos, la contraposición de leyes. La ley de coparticipación dice que solamente se pueden redestinar los fondos con una ley especial. O sea, no se puede tocar lo que corresponde por coparticipación si no es una ley especial. Ok. Pero la ley que regula justamente al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, dice en uno de sus artículos, dice que se toma como, mira, ahí está, dice la provincia, bueno, garantice la satisfacción del fiduciario, o sea, del que manda la guita, la devolución de todos los saldos que se adeudan, poniendo de garantía los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos. Ok. O sea, la ley del Fondo de Desarrollo Provincial dice que la garantía de que vos justamente devuelvas lo que adeudás para el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial es tu coparticipación. O sea, tu coparticipación es tu garantía. Perfecto. Entonces, lo que dice el Gobierno Nacional es, si tu coparticipación es tu garantía y vos no me cumpliste con esta cuota y no refinanciamos... Yo me quedo con esto. Yo me quedo con esto. Claro, perfecto. Y es esta decisión la que termina desatando todo el quilombo. Ok. Sobre todo por dos cosas. Primero porque Chubut está... Digamos, no hay ningún tipo de forma que Chubut afronte los gastos que le sacaste. El Fondo Compensador le sacaste los fondos que ya le corresponden a todas las provincias y además le sacás un tercio de la coparticipación. Corregime si me equivoco, si nos está mirando gente de Chubut nos podrá corroborar. La gestión anterior fue realmente muy mala, la del gobernador Arcioni, ¿no? Recuerdo que todos los años tenía problemas para pagar los sueldos en cualquier momento del año. Sí, fue quizás el peor gobernador que tuvo todo el periodo anterior de 24 gobiernos del país. Sin duda. Ahora, perdóname, este problema que tuvo Chubut entonces también lo tuvieron Tucumán y también lo tuvo Chaco. Sí, pero con refinanciamientos. Por eso. Pero entonces esto solamente responde a una cuestión política, no es una cuestión contractual. Bueno, hay un tema que tiene que ver con eso que es... Ahora vamos a ver todo el tema de las contradicciones que tuvo el gobierno nacional respecto de la explicación que daban de lo que había pasado, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, están todos los libertarios como muy, ¿viste?, en modo basado francos. Ah, sí, sí, están basadísimos eso. Domando, domando. Sí, sí. Porque dice que, bueno, que francos lo domó a Nachito Torres por un tuit en el que dice que... Ahí está. Dice que, bueno, que en realidad el intercambio entre él y el gobernador de Chubut fue que le mandó un mail como respuesta a la nota y en ese mail le dijo que indique, bueno, un montón de indicaciones como para mandarles la coparticipación que le faltaba. Bien. Para refinanciar justamente lo del fondo fiduciario. Bárbaro. Guillermo Franco, que recordemos, se enteró el aire que cuando vuelve a comisión el proyecto no está aprobado en general. Sí. Bueno. No, Guillermo. Yo lo que decía... No, no, no diga más, no diga más, no diga más. No, no, porque si no queda como que yo soy un burro. No. Yo lo que decía es que el 142... Sí, el 145. El 145, justamente. Sí. Está claro, Franco, no aclare que oscurece. No, bueno. No aclare que oscurece. Sí. Bien, perfecto. Entonces, Franco domó a Torres. Claro, pero Franco muestra un mail que supuestamente le mandaron el viernes al mediodía a Torres en el que le dicen, bueno, tenés que mandar esto a tal cosa para que te refinanciemos. Bien. Con lo cual, ahora acusa al gobierno nacional a Torres de, básicamente, no haber leído un mail. Esto lo vi. Es como que el trolerío libertario ahora está muy en esa, tratando de instalar la idea de que Nacho Torres no sabe abrir un mail. Sí. Y de todo este conflicto se desata porque Nacho Torres no sabe... ¿Quieren convencernos de que Nacho Torres no sabe abrir un mail? Sí. Ahora, yo te pregunto, Mati Moussetes, ¿ellos se convencieron? ¿Ellos de verdad están convencidos de eso? Sí, sí. No, pero aparte hay una cosa que te voy a mostrar ahora, porque vamos a ver un video de francos de el viernes al... O sea, supuestamente el mail es del viernes al mediodía, ¿no? Sí. Pero vamos a ver qué decía francos el viernes a la noche de este conflicto. Tenemos ese, el video. Dale. Le mando una deuda coparticipable, dice. No, no, en realidad lo que tiene la provincia de Chubut, no digo que sea responsabilidad del gobernador actual, sino del gobernador previo, tenía una deuda con la Nación, tomó un préstamo de la Nación que se garantiza con fondos coparticipables y se paga una cuota mensual. Este mes vencí una cuota de algo así como 13 mil millones, 12 mil millones, no sé exactamente la suma, y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio, porque eso vence, ese fondo fiduciario, uno de los tantos fondos fiduciarios, vence en febrero del año próximo. Y de aquí a febrero hay que cobrar todas las deudas que las provincias tienen con ese fondo. De manera que es una deuda garantizada con participación, no se retuvo nada ilegal. A ver, un segundo, ya vamos a meternos con el tema político. ¿Podés venir a ver esto? ¿Podés venir a ver cómo trabaja una persona con la trayectoria que yo tengo? Qué bueno que estás acá, Magalita. Yo el lunes con este monitor no arranco el aire. ¿Por qué se fue Colombati? Exactamente. ¿Cómo querés que no se vaya Colombati si este monitor funciona así? No, no le des una piña. A la tele como hacía mi viejo cuando... Pero es un cartucho de Nintendo 64 que lo sacás y lo soplás y lo volvés a poner, hermano. No, no. Es poco serio. Yo merezco esto. Yo no le doy que quiero saber eso. No, no. Gracias. Bien. Es el velero de Trebuque esta tele. Bien. Perfecto. Bueno, para que se entienda esto, el viernes al mediodía supuestamente, Frankos, dice el domingo, el domingo tuitea, Frankos, el viernes al mediodía le mandamos un mail para que indiquen cómo hacer para refinanciar. Y el viernes a la noche, dice Frankos, no, nosotros nos pidieron la prórroga, pero no se la refinanciamos porque vamos a cerrar ese fondo y necesitamos cobrar todo ahora. O sea que lo del mail es mentira. O es mentira, o no sé, es inchequeable, pero no se pusieron de acuerdo o lo que sea, pero Frankos el viernes a la noche estaba diciendo, no le vamos a refinanciar porque queremos liquidar este fondo. Tuit de Adorni hoy, retuiteado por el presidente Milley. Atención, 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 porque esto es alto contenido informativo. Un tuit de Adorni. Retuiteado por el presidente Milley. Retuiteado por el presidente Milley. Tu novia puta con mi pingo se ahoga y vos no decís nada porque sos un toga. Buen comienzo de semana para todos y a leer los mails que no se leen solos. Fin. Nadie me mande mensajes ahora. Repetilo por favor, Marcos, perdón. Buen comienzo de semana para todos. Esto tuitea Manuel Adorni, vocero presidencia. El súper dotado de Manuel Adorni, sí. Retuiteado por el presidente. Retuiteado por el presidente. Buen comienzo de semana para todos y a leer los mails que estos no se leen solos. Fin. Bueno, esa es la línea del gobierno ahora. Es como nosotros, la verdad que teníamos toda la voluntad de mandarlo, pero no nos respondieron el mail. Es como el problema fue, básicamente es lo que está diciendo el gobierno nacional ahora. Ok, entonces la escalada del conflicto según los libertarios no es porque el presidente tuitea Nacho Torres, y el chiste que ustedes quieran ponerlo adelante, sino porque Nacho Torres no abrió un mail. Claro, pero aparte pasa algo que es que Milley todo el viernes y el sábado y el domingo también estuvo tuiteando bancate con la tuya Nacho Torres, bancate con la tuya. Y todo el equipo de comunicación libertaria de Trolls también en esa, como no, bueno, ahora bancate con la tuya. Entonces no coincide esto con la idea de, no, bueno, nosotros quisimos refinanciarle, pero no nos respondieron el mail, como una cosa media. Entonces, bueno, así está la cuestión. Yo sé que estamos mal con el pendejo, pero le podés pedir que te pasen los tuits él. Así no tenés que exponerte. Y acá en el chat también te ponen, poné modo avión, así no te llega nada en ese momento. ¿Pendejo? Qué hostilidad que viene. Esto es Radio 10. Perdón, Mati. Bueno, a partir de eso es que salta la especie de advertencia amenaza de Nacho Torres de retener, de retener, digamos, el petróleo de la provincia. Eso lo puede hacer, me interesa meterme ahí. Bueno, ese es un tema que es un poco más rípido de la cuestión legal, porque legalmente se supone que no. Bien. Es decir, vos, las provincias son dueñas de los recursos naturales que tienen debajo de sus suelos, pero son dueñas hasta que los recursos salen. Salen. Entonces. En el momento que salen ya no son suyos. Claro, vos podés suspender una concesión, ponele. Decir, no, vos no me explotás más este suelo a tal empresa petrolera, por ejemplo. Eso lo podés hacer, porque los recursos son tuyos. Bien. Hay un tema que es que después de eso ya no tenés poder de decisión sobre lo que se hace con ese petróleo. Pero él podría, ponele, articularlo políticamente con los sindicatos, por ejemplo. Sí, no, no, aparte puede ser, qué sé yo, cerrar las provincias y decir, no sale petróleo de acá. O sea, legal no es, pero estamos en un punto, viste, en el que, qué sé yo, es. Pero no, pero a mí ya. Es lo que digo yo todas las noches. Legal no es, pero ya estamos en un punto en el que, qué sé yo. O sea, es básicamente la filosofía de vida que me trajo hasta acá. Pero no se puede explicar la política argentina de esa forma. Bueno, legal no es. Legal no es. Bueno, lo del gobierno nacional está reñido con la legalidad, ponele. Yo igualmente estoy más cerca de pensar que lo que hizo el gobierno nacional es legal y no ilegal, como dice Nacho Torres. Ok. El problema no pasa por la legalidad, sino que pasa por la política. Total. Hay un tema que es, si vos ya le recortaste este nivel de recursos a la provincia y ahora esto, y la estás ahogando. O sea, estás ahogando a la provincia, digamos. Estás no permitiendo que básicamente los docentes cobren el salario, que los médicos cobren el salario. Es más que la cuestión de, eh, ancache con las... Viste, como esa cosa medio de competencia. ¿Tuitera? Tuitera, porque la verdad es que es una provincia que forma parte de tu país que vos estás gobernando. Entonces es como... Y aparte, perdés mucho aceite como presidente si te estás peleando con un gobernador que es encima de una provincia chica. ¿Y del pro? Claro. Entonces es como, bueno, si de repente vos tenés un problema de abastecimiento de petróleo porque te estás peleando con el gobernador. Y, qué sé yo, la gente de Buenos Aires no le va a echar la culpa al gobernador de Chubut porque ni lo conocés, ni te gobiernan, ni lo votaste. Votaste en todo caso al presidente. Entonces pasa mucho esto. Y la otra cuestión es que hay una reacción inmediata de todas las otras provincias porque, bueno, hay muchas que están en la misma situación. Digamos, hay muchas que están en situación similar. Y mi ley pretende usar todo lo que es su programa de gobierno como forma de condicionamiento de este tipo de deudas. Porque lo que te está diciendo al no refinanciar la Chubut y refinanciarla a las otras es, bueno... Votame todo. Votame todo. Ahora hay un rumor de que quieren volver a instalar la ley Omnibus como estaba y volver a discutirla como estaba entera. No me cierra eso, Mati. No, que lo anunció la Nación Más, que para mí es una vocería medio oficial, digamos. Pablo Rossi lo anunció muy emocionado, como... Ahora el presidente Billet va a volver a mandar. Y hay que ver qué hacen los gobernadores, ¿eh? Como, viste, esa actitud. Sí, ellos que están digitados a control remoto ya directamente. Sí, sí, sí. Esos tres de la Nación Más. Van leyendo el celular en vivo. Van leyendo el celular. Es como a jugar con Hugo. Exactamente. Hoy me pará. A todo esto, 46 minutos pasados de las 12, hay muchísima gente mirando Gelatina. Dado que yo no hablo con ellos hace mucho tiempo, básicamente una semana, quisiera saber en qué andan. Si podemos leer mínimamente el chat, saber si están siguiendo la explicación de Mati Mousset sobre el conflicto que se está desatando entre el gobierno nacional y las provincias que encuentra en Chubut, quizás, al protagonista de esa semana, pero que la semana pasada ayer llora. Sí. Y la próxima puede ser cualquiera. De hecho, hoy también... Sí, a Zadir, digamos, sería Jujuy. A Zadir, exactamente. Mi ley likeó ayer un tuit que decía que había que intervenir Jujuy. Jujuy, que llegás a tuitear que la mujer de Morales no está enamorada de él y vas preso. Sí. Esto no es un chiste. ¿Sabías eso? Sí. Estás muy entero. Yo estuve en este país, pero... Las noticias me chocan en la cara. Me las pego así. Las noticias también. Sí. Mirá que yo no te quiero nada, pero la verdad que estuviste barato. Escuchame una cosa. ¿Qué dice la gente en el chat, Marcos, a todo esto, mientras tanto? Decían a jugar con Tugo, que me dio mucha risa. Aplausos de pie a las explicaciones de Mati. Por favor, lo claro que dejó todo este chico. No podemos decirle que es corneta porque vas preso. Gente refiriéndose a la situación de Jujuy. Yo lo único que entendí es que el presidente tuitea mucho y resuelve poco. Bien. Dicen por aquí. Hay algo de cierto. Mauset estimula mi imaginación. Muy clara la explicación. Muy buena la explicación de Mati. Clarísimo, Mati. Bien, Mati. Piden que lo lea Trebuch ahora el chat. Se le entiende bastante mejor a él que al original. Bien, saludo formalmente entonces a toda la gente que nos está mirando. Muchísima gente mirando Gelatina en esta última semana de Shock de Verano. Bueno, perfecto. Bueno, oíme una cosa, Mati. Hasta el miércoles Nacho Torres dijo que ponía como un ultimátum, ¿no? Una cosa así. Sí. Se supone que va a haber una reunión también de gobernadores de la Patagonia. Hay ni idea de crear una empresa transprovincial de energía que nuclee todo lo que es la producción de energía en la Patagonia. A ver, si vos me preguntás lo que yo creo que va a pasar, el gobierno nacional creo que va a terminar bajando la cola. Ah, ¿sí? Y va a terminar mandando los fondos. Ah, yo creo que no. Bueno. Estamos basados en nada. ¡Apuesta en el aire! Podemos hacer una apuesta al aire. Yo creo que va a terminar así porque no podés someter al país al estrés energético que significa tener una faltante. Más allá de que no es el principal productor de petróleo del país. El principal productor es Neuquén y por lejos. Pero para Figueroa también. ¿Figueroa es el gobernador de Neuquén? Sí, Figueroa no amenazó. Pero firmó. Pero firmó. Firmaron todos igual, ¿eh? O sea, hay como... A mí me llamó mucho la atención esto de tener algo tan transversal que te firmen absolutamente todos un apoyo, digo. Sobre todo cuando eso significa bardear al gobierno nacional. Mati, tengo una pregunta. Sí. Muy bueno, Marcos. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Qué pito toca Mauricio Macri en toda esta jugada? Es una muy buena pregunta. Porque una de las cosas que dijo Nacho Torres es que antes de iniciar esta especie de cruzada lo habló con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich ya salió con los tapones de punta y que lo habló con Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que no salió con ningún tapón de punta de nada. Ni para un lado ni para el otro. Pero se sabe que Macri... A ver, Macri tiene como una cuestión de postura, de acompañamiento del gobierno en el que al gobierno se le complica algo y sale. Sí. Pasó con todo. Pasó con el DNU, pasó con la ley OVNIU, pasó con... El paro del 24. El paro del 24. Pasó con la movilización de las organizaciones sociales. Pasó con todo. Entonces yo siempre digo, estemos atentos a todo quilombo que tenga el gobierno en que Macri no salga a bancar. Porque ahí es donde va a estar la clave. Yo dije la semana pasada, no salió a bancar en el quilombo de Lali, no sale a bancar en este. Bien. Aquel quilombo había, yo había dicho, había como generado algún enfriamiento de lo que podía ser una fusión que hoy pareciera estar bastante más lejos. Eso es una realidad, porque yo leí una nota en la Política Online diciendo Macri abandona la idea de la alianza con Miley. Cuando hace algunas semanas me dijiste, el anuncio lo tenían preparado para esta semana y se enfrió. Sí. Después, no sé en qué quedó todo eso, pero por ahora el anuncio no se hace. ¿Para vos es cierto que Macri ve con mayor dificultad la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza? Sí. Sobre todo cuando uno ve el otro lado de la interna que tiene el PRO en este momento, que es Patricia Bullrich, intensiando tanto por una fusión que cada vez parece más lejos. Sobre todo porque los dirigentes más importantes y los referentes legislativos del PRO están diciendo no. No hay fusión. Bueno, veremos el año que viene si hay alguna coalición para las elecciones, pero fusión no hay. Entonces, bueno, claramente puede estar pasando esto. Se suponía que iban a entrar masivamente funcionarios del PRO en los lugares que se dejaban vacantes, que dejaba vacantes el gobierno a partir de los despidos que tuvo. Bien. No entró nadie todavía. Ok. Pregunta. ¿A Nacho Torres lo conduce Macri? Para mí a los gobernadores tienen un tema que es que a partir de que gobiernan las provincias tienen un margen de acción un poco más acotado en términos de lo que pueden hacer o no, en términos de obediencia partidaria. Sí me parece que es difícil que Nacho Torres se lance algo así sin hablarlo con Mauricio. Sin hablarlo con Macri. Me parece que o hay un aval o mínimo hubo un no freno. Claro, un hace lo que quieras. Un hace lo que quieras. Bueno, que esté Jorge Macri en la carta es fuerte también, ¿o no? También Jorge Macri firmó en apoyo a Nacho Torres, sí. Si no, me parece que Jorge... O sea, interrumpió sus vacaciones para firmar el... Hizo así. Sí, sí, sí. Estaba tomando haciendo adquirido. Vale, sí, mandalo, mandalo. ¿Qué decías? Batata o membrillo, amor. Bien, perfecto. Bueno, pará, pará, porque hay mil cosas. Hoy, Pedro, te contaron todas las profesiones de Petro y no, no estoy al tanto. Hoy hay paro nacional docente. Hay mil preguntas. ¿Estás bien? ¿Querés agua? Tengo, tengo. Tengo acá. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Lo que te quiero preguntar, después de... Vamos a seguir profundizando en Macri, pero ¿por qué supones que todas las provincias... Obviamente hay algunos gobernadores, a lo cual uno no sorprende que firmen lo que firmaron, pero yo veo que todos los gobernadores de Juntos por el Cambio salieron a bancar a Nacho Torres y digo, hay algo medio raro acá que está pasando. ¿Cómo puede ser que ya en febrero haya un quiebre institucional tan marcado entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional? Pasa... A ver, hay un tema que es... Que a mí me llama la atención, que si uno ve cuáles son los gobernadores más agredidos por mi ley, o por lo menos en este último tiempo, pero los gobernadores son los que mi ley tuvo cuestiones más violentas o más autoritarias. Chubut, Pro. Sí. Jujuy, Unión Cívica Radical. Sí. Santa Fe, Unión Cívica Radical. Que a nadie se le ocurra decir que la mujer de Morales no está enamorada de él. No, no. Por favor. Está muy enamorada. Está enamoradísima mal. Mal, 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 mal. Aparte ya los quilombos... Están enamorales. Muy buen. Este año, pero nos vamos a la mierda. Sí, bueno. No, no. Hoy me están muy enamorados, de verdad. Bueno, y Córdoba, que es un... El gobierno de Córdoba se ha medio que alineado con los ex Juntos por el Cambio. Digo, está en el bloque de Pichetto, hay como un alineamiento ahí. Ok. Con lo cual... Fijerio también con algunos problemas. Sí, Fijerio no ha sido tan agredido, pero sí, por ejemplo, ha ido a la justicia por la coparticipación también. Pero ¿por qué no lo vio, me parece? Por ahí la semana que viene es contra Fijerio. Sí, pero por eso digo, hay una cosa que, por parte de mi ley, que es mucho más violenta para con estos sectores que con el peronismo. Es que pareciera que es una disputa que no está dando esa, ¿no? Claro. Porque primero quiere hegemonizar ese sector de la política argentina. Sí, pero aparte hay otra cosa que a mí me llama la atención, que es la última entrevista que dio La Nación más y con Johnny Vial en TN, hay una cosa que es que, claro, vino la carta de Cristina. Sí. Y no sé si ustedes vieron, pero hay escenas que son bastante particulares en las que lo quieren como pinchar como para que putea a Cristina. Y no la putea. Y no la putea. Pero es raro. Es como, bueno, obviamente la bardea dice, pero el otro día dijo, no, bueno, ella es honesta. Es honesta intelectualmente. Actualmente sus ideas son malas, pero es honesta intelectualmente. Dijo la jefa de la banda el otro día. Sí, pero hay una cosa que es medio light en cuanto... Algo que de este lado podríamos decir de mi ley, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, obvio. Uno lo escucha y pareciera que él cree en lo que dice. Recontra. Perfecto. Sí. Bárbaro. Pero ese es un reconocimiento que a mí me resultó raro porque sobre todo estábamos en la nación más como, bueno, dale, pegale, pegale, dale. Y él es honesta, pero tiene ideas equivocadas, pero es honesta. ¿Por qué pensás que es eso, Mati? Y después yo, ahí te digo a lo que pienso, pero el OTD con Grabois también pasó lo mismo, que es como que le tiraron con lo de Grabois y dijo, prefiero a Grabois que por lo menos me pega de frente antes que los que me... y bardeó a los otros. Entonces está muy así, mi ley. Y a los gobernadores peronistas no los bardea tanto como a ellos. Entonces, para mí pasa algo. Esto es una teoría basada en absolutamente nada. Bien. Pero para mí lo que más le molesta a mi ley es este sector intermedio. Los Larreta... Que le dice que lo quiere ayudar, pero que tiene diferencias. Yo creo que mi ley se siente mucho más cómodo en la confrontación directa a amigos-enemigos. Es como, este es mi equipo, este es tu equipo, nosotros somos los buenos, ustedes son los hijos de remil puta y vamos a la guerra así. Bien. Porque él entiendo que según su análisis una de las fallas de Macri fue concederle mucho a este sector, ¿no? Sí. Dejarse llevar un poco por la lógica dialoguista de consenso de este sector. Y tiene que ver con la lógica twitera también. Claro. Esto de decir, no, este es mi lado, este es su lado y lo vamos a hacer cagar y ustedes nos van a querer hacer cagar a nosotros por una confrontación en la que él se siente más cómodo porque tiene más que ver con esa cosa del bardeo tuitero. La existencia de este espacio que le dice que lo quiere ayudar pero que le tiene diferencias y todo esto me parece que revela o por lo menos pone sobre la superficie que la política no es tan así, que hay sectores intermedios, que las políticas de Milley pueden estar equivocadas y puede haber un sector que dice que lo quiere ayudar pero le considera que algunas políticas están equivocadas. Bien. Para mí, esta narrativa de tercios es la que a Milley le molesta. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, 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 bueno. Bueno, me voy poniendo en tema. Me voy poniendo en tema. Me voy poniendo en tema. Está re loco este chabón. Sí. Este chabón está re loco mal. No, que este país es un flash. No, ahora cuando... Está re loco mal. Oye, me pará. Varias cosas antes de seguir con Mati Mousset porque hoy hay paro nacional docente. No sé si van a arrancar las clases o si no van a arrancar las clases. No sé cómo va a seguir este conflicto. ¿Qué estará tuiteando el presidente en este momento? Yo lo sigo en Instagram. Veo la cantidad de historias por día que repostea. Hay otros que lo siguen en Twitter y ve la cantidad de tweets que le pone me gusta. Me gustaría ver el reporte semanal de cuántas horas pasa por día el presidente mirando el celular. Sí. Se hizo eso. Hay una aplicación que lo hace. No me acuerdo cómo era el nombre de la página. De hecho, se cruzó con Silvia Mercado. Se cruzó con Silvia Mercado. Que vi un tweet muy bueno que decía... ¿Cómo se hubiese enojado si se llamaba Silvia Estado? No, no fue mía, no fue mía. Es tuyo. No, no es mía, no es mía. Es tuyo. Sí. No, no, no. Es tuyo. Igual está muy anti-Clarín, ¿eh? O sea, vos ves, dice el grupo Clarín, está enojado porque yo... Es que es impredecible el guacho. Sí, sí, sí. Termina mal, Javito. No, no. Sí, Javito. Yo no iría por ahí. ¡Hoy! ¡El 678! No es por ahí, abuelas. Yo no iría por ahí, Javito. Termina como el orto. Sí, ahí está. ¿Cuántos tweets likeó nuestro presidente hoy lunes 26? Van... Escuchame, son... Es la una del mediodía. Van 150. Sí. ¿A qué hora se levantó? A ver. 40 minutos. ¿Cómo? ¿A qué hora se levantó? No veo el... ¿A qué hora se levantó? A las 8. Empezó a tweetear. Le levanté más temprano yo. Claro. Pero en qué... No, está bien. Laburó, ponele a las... A las 11 laburó. Fijate. Está bien. Está bien. Sí. Bien, 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 bien. Oh, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. A ver. ¡Uy! ¿Cómo estuvo ese domingo? Pero no vio fútbol. ¡Uy! ¿Ese domingo cómo estuvo? Yo también miro el fútbol con el celular. No, igual dijo... Él dijo que no iba a haber el clásico. Y que le daba lo mismo a quien ganara. Bien. Porque no... Y recién iba a volver a ser hincha de boca cuando volvieron las gloriosas épocas macristas. ¿El sábado 790? Igual, fíjate, para. ¿A ver, el viernes? Fíjate, el viernes, que fue el día... 500... Bueno. Claro, pero mirá el sábado. Pon el sábado. Yo quiero que vean las horas de la madrugada, ¿no? No sé si está el viernes también, pero... No, tuvo la charla esta con Jonathan Miela que le dijo, ¿cómo te vas a cambiar de equipo? Sí. ¿Cómo te vas a cambiar apellido? Le dijo Milley. 790 el sábado. Terrible, ¿eh? Sí, sí. No, que el sábado fue toda la furia posquilombo. Pero ¿cómo vas...? ¿Cuánto tiempo equivale 790 me gusta en un día? ¿Podés bajar un poquito? O... 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 ¿Te hace falta que te lo pida Felipe? 3 horas 44 minutos. Está bien, a favor suyo. Es sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Es sábado. Sí, pero el martes, mirá, 4 horas también, 13 minutos. 4 horas. En Twitter solamente, ¿no? Sí, Twitter. Después está Instagram. No, no, no. Después TikTok. Está Instagram, TikTok. Después está en Virreal. WhatsApp. Está en Virreal también. Después... Sí, tiene un Tumblr. Tiene un Tumblr, exactamente. Sí, está en todos, en todos, en absolutamente todas. Bueno, Marquito Saramburu. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, Pedro. Porque yo todo esto no te pregunté eso. No, es verdad. Bien, Pedrito. ¿Podemos reforzar esto? Esto, sí, por supuesto. Tenemos unas camisetas espectaculares. Esta le llegó a Pedro. Es del Parma. Esta le llegó a Marcos Saramburu. Esta es la mía, del Udinese. Tiki, 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 tiki. Y tengo una. Atención. Atención. Marcos Saramburu ha conseguido lo mejor que podemos conseguir en este programa, que son camisetas retro de fútbol. Un detalle. Dale. Son originales, Pedro. No. Sí. Son solo camisetas originales. Y esta, original, marca Umbro, de el Manchester United. Increíble. Es una camiseta espectacular. Espectacular, de cada el 90, de ese glorioso Manchester United, de Ryan Giggs, Roy Keane, David Beckham. Se sortean tres suscriptores de Gelatina. Gente que se suscriba y que siga a Cazaqueando. 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 Síganlos, así nos mandan todos los meses. O sea, si Cazaqueando de repente hoy suma, no sé, mil seguidores, y nos van a seguir mandando camisetas. Y la verdad que a mí me gustaría mucho. Bien, quiero también detenerme un poquitito en el chat, a ver qué están comentando. Las casi 15.000 personas que están viendo este programa en vivo. ¿Cuándo vuelve el Octavio Giancarelli? Tenemos novedades importantes con respecto a Octavio Giancarelli. Las vamos a dar el lunes. El lunes anunciamos la programación con la que vamos a encarar este año. Y cuando digo programación no me refiero solamente al vivo, sino también a todas las cosas que va a hacer Gelatina en este 2024 para poder abordar esta realidad política y esta coyuntura política. Aguante Milley dice uno que te bloqueo ahora, capo. Ahora, capo. No, aguante Milley no. Bloqueo no. No, Pedro no. Bloqueado, bloqueado. Estás termo. Bloqueado, bloqueado. Bueno, está bien. Porque si bloqueas al que dice aguante Milley, ¿qué haces al que te dice cuca rata de no sé qué? Le paso la dirección. Bueno, no, no. No te hagas el mejor. Eso es censura. No, a ver, vamos a aclarar una cosa. Censura es que vos no lo puedas poner en tu muro, no que no lo puedas poner en el mío, ¿ok? Pepe, le dije a mi vieja que te escuche. Buenísimo, Jessica. Le mando un beso grande a la mamá de Jessica Maldonado que nos está escuchando. No se bloquea a nadie, entonces, acá. No, bueno, sí, pero aguante Milley es tranca. Mirá que yo estoy muy autoritario, ¿eh? Sí, 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 ya lo veo. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, no bloquees, Pepe. Bueno, perfecto. Y un tipo bronceado tiene un poco más de autoridad que un tipo que está todo blanco como yo. Y la verdad que sí. Sí. La verdad que sí. Yo siento que ahí como que sumaste unos puntitos de... De jerarquía, de autoridad. Sí, sí. De autoridad, de autoridad. Bien, perfecto. Echalo. Gente, sigan acá saqueando, hablando de todo un poco. Muchas gracias por bancar esto que nosotros estamos haciendo. Pepe sos Stalin. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos. Pepe bloquea troche y moche. Bueno, ya veremos, ya veremos qué va a suceder con todo esto. Entonces, así las cosas. Mati Mousset se ha tomado prácticamente una hora en explicar el conflicto que está habiendo entre el Poder Ejecutivo Nacional y, en este caso, el gobernador Nacho Torres. Hoy también es un día de paro nacional docente, ¿correcto? Sí. Y para mí es un conflicto que va a seguir, seguramente. ¿Sabés qué me gustaría? Si podemos, perdón que te tiraste la orilla eso, me gustaría hablar con algún dirigente sindical docente. Si se puede con el Roby Varadel, me gustaría hablar con el Roby Varadel. Te doy un tema para que lo consigas. Y si no, acá arde Troya, ¿eh? Y si no, arde Troya también. Gente, no se vayan, porque nos queda mucha información por delante. La semana recién arranca. Último semana de shock de verano. Esto es Gelatina. Hasta las dos. Los acompañamos. Y en los bancos que escribimos, medio a oscuras sin pensar, todos los versos de giros con las faltas de un chaval. Y aún hoy se escapa mi control, problema y solución. Y es que el grito siempre acecha es la respuesta. Y aún hoy solo el grito y la ficción consiguen apagar las luces de mi negra alerta. Tengo un cuchillo y es de plástico, donde solía haber metal. Y el libro extraño que te echó de párvulos, sus hojas tuve que incendiar. Y en los hierros que separan la caída más brutal, siguen las dos iniciales que escribimos con compás. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vertical, transversal. Soy grito y soy cristal. Justo el punto medio. El que tanto odiabas cuando tú me repetías que hundirá y me hundirá. Y solamente el grito nos servirá. Y ahora no es fácil, tú solías empezar. Especial, transversal, soy grito y soy cristal Justo el punto medio, el que tanto odiabas Cuando tú me provocabas aullar Y ya está, ya hay paz Ya está, ya hay paz Ya hay paz Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso Este hijo de puta de Erne, Erne Dagati, gallina, pero me hizo reír mucho, la verdad Te mando un abrazo grande, amigo Pedro, te queda pintada la del Parma, gracias, loco, qué buena que estás Qué bueno, estás saqueando, te amo Qué buena que estás, Pedro Está buena Buenísima Y la remera también Y hoy dijiste Y hoy dijiste, mi sueño Este era mi sueño Mi sueño, tengo una camiseta de fútbol, retro Increíble Gente, quizás Ustedes ya lo saben Realmente fue Conmovedor El apoyo que recibió Gelatina A partir de la publicación que hicimos el día Viernes, si no me equivoco O jueves, no me acuerdo Jueves o viernes, Sofí Jueves, ¿no? Jueves a la noche Diciendo que Gelatina está en déficit Mensaje que entendieron muy bien nuestros compañeros Que lo recibieron muy bien Y que se suscribieron masivamente A Gelatina Y que los libertarios recibieron con una literalidad absoluta Y festejaron que nosotros cerramos Algo que no va a pasar Pepe, desabrochate el botón ¿Va desabrochado esto? No, no No, abrochado Gente, dale Estén a la moda, boludos De mierda Abrochado Abrochado Pónganse un poquito a la moda Estaraditos, dale La principal fuente de financiación De este espacio Es la gente que nos mira Es nuestra comunidad Así que si quieren bancarnos Entran a gelatina.com.ar Que realmente los necesitamos Abuelo Abuelo, me dicen Porque me... Bueno, ahí va Apa Gente, es aesthetic Es aesthetic No saben No saben No saben Che, ¿ya murió Coquette? Cosas que se me ocurren ¿Ya murió Coquette o no? ¿Ya murió? No era tan fácil instalarme a moda Porque La gente piensa que Sí Que es así Que te ponen dos hashtags Y vamos a estar todos con Coquette Sí No, loco Coquette duró dos semanas y murió Murió, dicen acá Todos dicen que murió Coquette A mí lo que mejor A aesthetic se la revancó unos años Lo que me jodieron a mí con Moquette Muy bueno Muy bueno Muy bueno Che, vamos a tener un añazo Ya se los digo Estamos muy bien Sí Y les digo que vamos La gente no sabe Por ejemplo Cómo va a estar integrada La mesa del programa que yo conduzca No Si es que voy a conducir un programa este año Quizás no conduzco Sí Quizás estás vos solo Quizás estoy solo Quizás no estoy al aire Exacto Y llegó el momento en el cual Gelatina prescinde de mis servicios como conductor Quizás hago una columna Sos columnista del programa de De la mañana Por ejemplo Por ejemplo Todo esto será anunciado debidamente el lunes 4 de marzo ¿A qué hora vamos a hacer el anuncio de la programación? A las 10 más o menos, dice Felu Boito ¿A las 10 de la mañana? Sí ¿Yo tengo que venir a las 10 el lunes? Fede, Marcos tiene que venir Sin problema, ¿eh? No, Marcos puede venir cuando quiere No, no, puedo venir a las 10, pero avísenme Avísenme Yo soy un tipo que Yo sé que parece que estoy todo el día paseando al perro Pero no ¿No tenés perro? Ahora estoy cuidando a un perro ¿De verdad? Sí ¿De quién? El perro de mi papá ¿Paganini? ¿O por amor al arte? ¿Cómo me va a pagar mi papá por cuidar al perro? Pedro, ¿qué es esto? El liberalismo ¿Es el mercado? Ya ahí sí Avísale Es el mercado, ya está Avísale quién ganó Vamos a compasar al perro del parque Mirá, sí Cambió mi vida Es un colectivista de mierda Es un asco, la verdad Es un asco No la ves Soy un tipo de tranca No la ves Che, se nos viene un marzo y un abril Picante Picante, sí Bien, ¿puedo seguir hablando un poco De preguntas para hacerle a Mati Mausset? Ah, sigo con preguntas para Mati Mausset ¿No te parece, y esto ya no es información Sino que es análisis Sí ¿No te parece demasiado osado, por no decir Inconsciente? Suicida Sí Encarar, y esto hablando en serio Las dificultades que va a encarar Que va a atravesar Y que él mismo lo dice La gestión de mi ley En marzo y en abril Sin tener un puente Con ningún integrante Del sistema político Porque ya se peleó con el Congreso Se peleó con los gobernadores Vaya uno a saber Con quién se pelea La semana que viene ¿Cómo ves eso, Mati? Sí, a ver Pase que hay un tema Que estamos en un escenario Que es raro Que es extraño Que no ocurrió No, digo, estamos en un escenario Que es extraño Que es que no sucedió esto Entonces, me parece que se escapa De todas las reglas y de la lógica Uno diría, y sí La verdad que estás en un partido largo Vas por, no sé Por los seis minutos Seis minutos del primer tiempo Y tenés expulsados Amonestados Es como Estás Digo Estás muy pronto Como para estar tan condicionado Sí En términos de no tener un puto aliado De que los que tenías Los echaste del gobierno Y además Milay se jacta mucho de esto Que además se lo preguntan mucho Creo que fue Majul El último en preguntárselo Che, y si la gente se te da vuelta Y él dice muy libre de cuerpo No tengo un problema en irme a mi casa Sí ¿Viste eso? Sí, sí, hay una cosa Que tiene que ver un poco Con esta antipolítica Sí Pero que, bueno Es largo un gobierno Siempre tenés un evento canónico Que es la elección legislativa Que es la que te legitima Pero fue hasta el siglo, amigo Claro O la que te entierra Claro Porque digo Milay está mucho con esta idea de Bueno, el Congreso está lleno De hijos de puta ahora Sí Pero yo gano las legislativas En el año que viene Y ya son todos míos Y tengo mayoría y todo Sí Hay temas que es que la gente Tiene que estar contenta Yo no veo gente contenta ¿Pero vos pensás que ya hay arrepentidos De Milay? Yo creo que a esta altura Ya No sé si hay tanto Esta figura del arrepentido Como figura masiva Pero sí que hay un mal humor creciente Bueno, sin ir más lejos Y teniendo alguna relación Con lo que hablábamos en el primer bloque Uno supone que hay mucho chubutense Que votó Nacho Torres Milay No, aparte hay mucho De todos los gobernadores Que votaron a los gobernadores Y votaron a Milay Los gobernadores tienen la misma legitimidad Que Milay En cuanto al que recién arranca De hecho, ni siquiera Porque creo que ningún gobernador Tendré que chequearlo esto No lo recuerdo Decime Pero me parece que ningún gobernador Sacó 30% en la general No, claro O sea Todos ganaron con más Sí, claro Tendré que chequearlo esto Pero me parece que ninguno Sacó Un porcentaje tan bajo En una elección general Con todos los candidatos Bien Entonces Hasta te diría Que mayor la legitimidad Que tiene para un chubutense En Ancho Torres Que la que tiene Milay O la que tiene Yaryora Para un cordobés Que la que tiene Milay Entonces, bueno Es interesante en este sentido Cómo Cómo se va a operar Digamos Esa relación Con los gobernadores Que no es Un sindicalista Son tipos elegidos Por los propios territorios Entonces Me parece que es muy complicado El tema del pronóstico De qué es lo que puede pasar Yo creo que Empieza a haber un mal humor creciente Porque aparte Hay una apuesta al caos Y el caos nunca favorece A un gobierno Es como bueno El caos no se conduce No se gobierna Hoy Las provincias que tenían Que arrancar las clases Y no arrancaron las clases Y tienen a los chicos en la casa Ya es un motivo de Mal humor Hoy arrancaban En algunas provincias sí Si esto continúa Va a haber seguramente Creo que el viernes Arrancan otras Si no se resuelve el conflicto Para la semana que viene Que ya arrancan todas Y bueno Va a haber mal humor Si tenés a los chicos en tu casa Y no tenés Y tenés paro Sobre todo Cuando vinieron hablando tanto Del tema de la importancia De la educación Los días de clase Creo que Quienes no tenemos hijos No logramos dimensionar El caos Sí Cotidiano Que implica No poder mandar A tus hijos a la escuela Sí, sí O sea Uno lo habla con Con los amigos Amigas que Que son padres Y realmente Y realmente es algo Que te desordena La vida de verdad Que te la desorganiza Por completo Quizás mi ley No lo entiende tampoco No, ellos apuestan A la idea De la demonización De los gremios Como para que la responsabilidad Sea de los gremios Para los gremios Los votan los docentes No los votan los padres De los alumnos Entonces por eso digo Que vos tenés Lugares que son sectorizados Con el presidente De la nación Que tiene que Gobernar para todos Y que tiene la responsabilidad Sobre todos Te digo lo de los docentes Como te digo también No sé si Este conflicto persiste Que para mí no va a persistir Pero el ¿Cuál? ¿El de los docentes o el de Chubut? El de Chubut O sea, para vos El gobierno gira la plata Para mí el gobierno gira la plata Esta semana Pero no sería un error Del gobierno hacer Porque una cosa es Girar la plata Después de una negociación Ahora, girar la plata Después de tuitear Que el nachito No entiende nada Que abrí el mail Que sos un pelotudo Que sos un chavista Sí Muestra también Que si te le parás de manos El gobierno cede Sería el problema De ceder Pero para mí No tiene otra opción Porque es como ¿Qué vas a someter al país A un conflicto De esa magnitud? Te va a aumentar El petróleo A niveles Te respondo, sí Escandalosos El mercado se encargará Te dice mi ley Sí, bueno El mercado se encargará Pero llega un punto En el que va Esto se va a traducir En un mal humor social Que creo que el gobierno No lo quiere en este momento De hecho el gobierno Ha negociado con algunos sectores De aumentos No tan pronunciados Incluso con el petróleo también Con los combustibles digo Para que no repercuta tanto En la cuestión del humor social El gobierno empieza a ver Con preocupación El tema de El mal humor El mal humor Por eso digo No es casualidad Que esté saliendo todos los días Mi ley en algún canal Porque aparte La opinión pública Es volátil Claro Es volátil en la Argentina Y así como un día Estamos con vos Mi ley Aguanta el cambio También al día siguiente Te dicen Pero pedazo de loco Sí, sí, sí Bajo poquito No, mi ley puede celebrar Digo las encuestas ¿Se cortó? Hola 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 Y yo, yo... a ver, yo yo... a ver... a ver si eso es mi nombre... Porque, y día, dice... por mi solo, eh... A madurez... la verdad... Vamos, vamos, un regalos... ¡VAMOOOOOO! ¡Vamos a la gala! ¡Que quedara! ¡A la verdad! Porque me, no sé si... Esteban No me quedo muy claro Según la información que vos tenés Según la información que vos tenés ¿Cuál serían las medidas que va a tomar El gobierno nacional con respecto a este conflicto Con la provincia de Chubut en los próximos días? Bueno ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué está señalando? ¿Qué está señalando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Bien, bueno Hasta ahí entonces ¿Cómo? Ah, ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás con Lali ahora? Yo soy fanático de Lali. Entonces, como que fue una casualidad. Una casualidad. Bueno, entonces, esta no es una nota más. ¿Tenías ganas de estar en gelatina? Sí, muchas ganas. Bueno, nosotros también teníamos ganas de que vos estuvieras acá. Contame cómo arrancaste el año, cómo te está tratando este 2024. Sí, bastante bien, por suerte. Tranquilo, estoy por suerte. Estoy bastante bien. Ha sido un año un poco difícil. Ya empezamos. Yo la verdad es que para este año lo que quiero es que se logren muchos de mis objetivos, como el año anterior, que tratamos de trabajar mucho en el área de discapacidad para que se logren mis objetivos de, por ejemplo, lograr una sociedad más amigable. O en el autismo también. O sea, poder tener más información y ser mejores. Ahora también fue el año anterior y este está un poco complicado desde el inicio del año, porque fue todo un cambio de presidente. Fue un montón de cosas. Y lo que yo quiero es poder tener la oportunidad de hablar con el presidente sin importar la bandera política, obviamente, pero porque también él necesita información para saber qué hacer con las personas con discapacidad, autistas, etcétera. Con todos, en realidad, también. Me gusta porque vos no te enojas, ¿no? O sea, vos decís, la gente tiene derecho a equivocarse, por ahí hay alguien que no sabe, no tienen por qué saber. Y un poco tu militancia, tu activismo, tu esfuerzo, tus objetivos tienen que ver con eso, ¿no? Que la gente sepa que esto es algo quizás más habitual de lo que uno supone y que cuando uno tiene información tiene mejores posibilidades de manejarse bien en la vida. Claro, todos se equivocan. Como cualquier persona en el mundo, todos se equivocan. O sea, sin importar la bandera política, yo voy a estar con todos, porque la idea es que mucha gente me decía, ya empezó a robar o a hacer gnocchi a los 11 años. Pero si no, mi idea es estar en política, ¿por qué politizar? Pues porque la idea es que si yo no existiese la política, no estuviese hablando con todos los políticos, pues técnicamente todos los proyectos que tenemos y todas las cosas que hemos logrado hasta ahora no existirían. Por eso es súper importante hablar y todo. ¿Y cuáles son esos objetivos que tenés para este año que decías recién? Y mis objetivos son, o sea, la verdad es que tengo muchos objetivos. Tengo también objetivos como ese de lograr varios proyectos, como por ejemplo, el proyecto de ley de capacitación docente en discapacidad obligatoria, para que las maestras, por ejemplo, sepan qué hacer cuando tienen un alumno con discapacidad y así poder adaptar los contenidos y a la vez adaptar el colegio para que el niño esté más adaptado. Y también un montón de cosas son, o sea, y también un montón de proyectos que tengan que ver con la capacitación laboral, para que los ambientes laborales sepan cómo ayudar a una persona con discapacidad, porque el autismo no se termina a los 18 años. Es una condición de toda la vida, por lo que técnicamente también necesitamos que en el ambiente laboral haya adaptaciones, que es mucha información que voy a ir explicando a poquito, pero bueno. Perfecto, vas a ir explicando a poquito y nosotros seguramente iremos entendiendo de a poquito también, en el mejor de los casos, porque uno cuando tiene información tiene mayor posibilidad de entender. Estamos hablando con Ian Moche, es un niño autista que habla de autismo. Tenés 11 años. Sí, 11. Hace unos meses cumplidos. Hace unos meses. ¿Qué día cumplís? El 29 de noviembre. Nací en 2012. En 2012, perfecto. Hace poquito, podemos decir. Bueno, no hace tanto. No hace tanto, es cierto. Hace un montón. Yo terminé en colegio ese año. Claro. Es una linda edad de la vida. Los 11 años, vive en La Plata y quiere un mundo más amigable. Contame, ¿qué sería un mundo más? Cuando vos imaginás o soñás un mundo más amigable, ¿cómo sería? A ver, un mundo más amigable, o sea, mi idea de un mundo más amigable no es solamente para autismo. Es para todos. Porque una de las cosas más que quiero hacer, me encantaría cuando sea grande poder llegar a ser presidente. Ah, ¿de una? Sí. De una, o tal vez puedo hacer también otras cosas, porque es bastante complicado. Estoy viendo todo y estoy muy nervioso por mi futuro, porque ahora estoy muy ansioso, porque ahora estoy en sexto grado y pronto es la secundaria, por lo que voy a empezar a ponerme las pilas para en el futuro saber qué voy a hacer. Bueno, mis proyectos son varios. Mi idea para hacer una sociedad más amigable sería con todos, claramente. En discapacidad, la verdad, es que nos falta mucho. Hemos logrado bastante, pero nos falta mucho, porque la verdad es un área muy importante que mucha gente no le tiene en cuenta, pero es súper importante tener en cuenta la discapacidad y el autismo, por lo que también pondría proyectos ahí, pero en todos lados, o sea, en los trabajadores, en las personas, porque lo importante es tener una sociedad amigable para todos. Por lo que claramente en el caso de discapacidad, para decir un ejemplo, en la zona de autismo estaría, bueno, varios proyectos. Un proyecto que estuve pensando, ya que hablamos sobre el tema de la inclusión laboral, sería el proyecto sobre tener en cuenta que las personas con discapacidad no termina su discapacidad a los 18 años. Y aparte también, uno, yo voy a crecer y voy a ser adulto. Y uno tiene que tener en cuenta que muchas de esas personas necesitan tener un trabajo adaptado, en especial muchas personas autistas. Muchos dirán, ¿por qué necesitan una adaptación? Si es súper inteligente, por ejemplo. Y es que necesitan adaptación, ¿por qué? Porque lo que pasa es que las personas autistas, aunque seamos muy inteligentes o tengamos mucha capacidad, en algunos casos, también tenemos desafíos. Es que lo que pasa es mucha gente que cree que cuando uno autista es, no sé, por ejemplo, a veces hay agnósticos que creen que las personas que son Asperger, supuestamente dentro del experto autista, es más cool, son más genios. Si en realidad son genios en las lámparas, todos somos personas y técnicamente no lo sabemos todo. También somos personas y tenemos que tener en cuenta esto, de que en realidad también es cierto que estamos capacitaciones, solamente tenemos menos desafíos las personas autistas nivel 1, como se les dice. Claro. Ahí voy a explicar que lo que pasa es que el autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera diferente y hace que en tres áreas tengamos desafíos. A ver, ¿cuáles son esas tres áreas? Comunicación, socialización, integración sensorial. Bien. En esas tres áreas, como cada autista es distinto, obviamente, va a haber desafíos en cada área y no va a ser todos los mismos desafíos, por lo que técnicamente cada autista también necesita diferentes adaptaciones. Pero, ¿por qué necesitan adaptaciones las personas autistas? ¿Por qué? Bueno, las personas autistas, con sus desafíos, también necesitan esas adaptaciones. Y no solo autistas, todos nos gustaría tener un ambiente de trabajo que esté más adaptado. Por ejemplo, pensemos que las personas autistas, estaba hablando con ustedes hace un rato, sobre la integración sensorial y con una persona autista también se desregula. ¿Por qué? Porque hay tantos estímulos, por ejemplo, en el caso de las personas autistas hipersensibles, que son las personas autistas que sienten todo y que lo que sienten es como mucho más fuerte. Ok. Entonces, al ver, no sé, luces, colores, ruidos, etcétera, en el caso de un ambiente en donde tienen que trabajar. Como en este estudio, por ejemplo. Sí. Que está muy iluminado. No importa, igual, tranqui, que me voy a acostumbrar. Igual también es importante esto de que tenga un espacio donde pueda ser distendido para estas personas, porque en serio no es que los estímulos nos molestan, nos duelen. Claro. Los ruidos, las luces, todo, es información que llega al cerebro y es como un globo que se va llenando de información hasta un punto de explotar. Claro. Por lo que estamos también en un ambiente laboral donde está adaptado y donde haya lugares donde podamos relajarnos un rato. También cualquier persona que tiene ansiedad, que está cansada o que necesita moverse un rato para salir al patio o qué sé yo, distenderse, saltar, moverse, porque eso le hace bien a todo el mundo, que tenga lugares de autorregulación. Por ejemplo, un lugar donde un momento estoy cansado, me voy a acostar y después sigo. Y esto también, o por ejemplo, tener un patio donde uno pueda salir un rato y, no sé, hacer actividades, viste, de patear una pelota o simplemente respirar un poco, tener trampolines, etc. Ahí estamos bien, viste, que nosotros tenemos el patio y tenemos atrás el lugar donde podemos tomarnos un mate. Sí, si uno está cansado, sale un rato, se autorregula y después está bien. Claro. Tiene una herramienta que lo ayuda a que pueda autorregularse. El otro día estaba hablando con una mujer que tenía un hijo que decía que era súper inteligente, se recibió hasta con honores de ingeniero, pero no entraba en ningún trabajo, porque se iba todo el tiempo, porque no está adaptado a sus necesidades. Claro. Entonces, qué necesitaba tal vez era estar cosas muy simples, simplemente un trampolín, saber afuera. Pensemos que muchas empresas que tienen esto, como Google, son empresas muy importantes. Y justamente porque tienen estas adaptaciones que ayudan a muchas personas y porque para mí las necesitaría todo el mundo, porque vamos a bajar un cambio también dentro de nuestra mente y esto mejora a la vez el rendimiento laboral. No solamente autistas, sino también vamos a aclarar otras neurodivergencias. Por ejemplo, el TDHA, TDH, también ayuda porque en el caso de que una persona con TH necesita moverte, puede extenderse un rato y así bajar su ansiedad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos decías hace un rato, no es que uno se le va al autismo a los 18 años, ¿no? Algo así dijiste. Te hago una pregunta desde la ignorancia. ¿El autismo se va en algún momento? ¿Uno espera que se vaya? ¿Uno lo trata? ¿Lo trabaja? ¿Cómo es eso? A ver, no te quiero tratar de ignorante. Es que lo soy, lo soy. En este caso lo soy. Bueno, pero no, el autismo es una condición, es un neurotipo. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que es un cerebro distinto. Ok. Ni siquiera es, hasta están diciendo que ni siquiera es una condición. Es simplemente un cerebro que funciona de otra forma, distinto al neurotípico. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener otra forma de poder estar en la sociedad, de poder hacer las actividades. Va a llegar a los mismos objetivos, aunque de otra forma. Claro. Entonces, también hay que tener en cuenta que no es algo que se trata. Sí es cierto que a medida que pasa el tiempo, es cierto que a medida que uno recibe las herramientas, cuando uno es diagnosticado, por eso es súper importante tener el diagnóstico tempranamente, para que uno ya tenga las herramientas incorporadas, ya siendo adulto, y tener de esa forma, entenderte mejor, comprenderte, evitar un montón de crisis, evitar tener que vivir enojado, un montón de cosas, para poder también... Entonces, eso es súper importante, tener un montón de herramientas. O sea, que hay gente que por ahí está mirando este programa, está mirando esta entrevista ahora, y por ahí tiene autismo y no lo sabe. Sí, eso es algo muy común, en especial si son adultos. ¿Por qué ahora hay cada vez más personas autistas? Es una pregunta que muchos se hacen. Me encanta que hacen, ¿por qué? Bueno, decía, ¿por qué? Porque las personas autistas, a medida que pasa el tiempo y hay más información y cada citación, por eso yo sigo hablando acá, para que haya más información y que haya cada vez más diagnósticos, se dan cuenta y entienden un montón de cosas en toda su vida, que antes no las entendían y que en realidad eran simplemente que tenían una condición que hacía que percibían el mundo de una manera distinta. Pero también otra causa por la que se las suele diagnosticar más tarde, además de la desinformación, es el esfuerzo que hacen las personas por neurodivergentes, porque no es solamente un comportamiento autista, el esfuerzo que hacen las personas neurodivergentes para poder encajar en una sociedad. Porque al ser distintos, al tener un cerebro distinto, muchas veces ellos tratan de imitar los comportamientos normales. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de imitar, por ejemplo, de ir a fiestas, a todo eso, tratar de imitar comportamientos neurotípicos y literalmente camuflar quién sos. Claro. Y por eso terminan siendo diagnosticados más grandes, por eso es súper importante hablar sobre los adultos autistas. Esto también es cierto que suele ser más bien con las mujeres, no tanto con los hombres. ¿Por qué? Porque cuando son niños, las mujeres tienen los rasgos autistas, pero se les suele decir que son tímidas, son calladas, por ejemplo. Una nena que no juega, que como que no parece tener amigas o qué sé yo, diríamos que es una nena tímida, femenina. Ahora, un niño que no hace todo eso, es distinto, pero es lo mismo. Escúchame, Yante, quería hacer otra pregunta. En algún momento de tu vida supongo que tomaste la decisión de hablar de autismo públicamente, en redes sociales o de hacer esto, de venir a medios. Primero preguntarte, ¿por qué tomaste esa decisión? Y segundo, ¿cómo te llevas con esto de que la gente te conozca, de que de repente las redes sociales sabemos que son lugares muchas veces difíciles o que mucha gente expresa mucha maldad, como también recibirás mucho cariño? ¿Cómo tomaste esa decisión y cómo te afecta la exposición pública? A ver, yo la verdad es que no me afecta en nada. Bien. Yo te digo, yo soy solamente Ian, soy un niño de 11 años. Después, o sea, puedo estar en los medios, puedo ser, no sé, lograr un montón de cosas en mi vida, pero voy a seguir siendo yo. Sí. Por lo que técnicamente, o sea, no me modifican nada. Y el activismo, la verdad es que es muy bueno porque, no solamente porque a mí me encanta comunicar, es una de mis pasiones, me encanta aprender aparte, estudiar sobre un montón de temas y en especial son de mi interés, suelo hiperfocalizarme mucho en esto y es como que es una pasión. Mucha gente le dice intereses restringidos, estos comportamientos autistas que son como, no sé, mucha gente dice intereses restringidos, ¿viste? Cuando un autista tiene un interés muy profundo en algo y siempre es muy bueno en eso, bueno, en realidad son pasiones porque somos personas también, por lo que también son pasiones. ¿Y eso te pasa con la comunicación? Y la comunicación me gusta mucho, es más, además de presidente, quiero ser periodista. Bueno, te recomiendo más presidente, me parece. Sí, 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 la verdad. ¿Y qué otras pasiones tenés? Y la verdad es que tengo muchas pasiones, una de mis pasiones es leer, amo leer. ¿Qué te gusta? Cualquier cosa, o sea, mientras no sea un libro chiquito, porque a mí me gustan los libros grandes con hojas y mucho texto. También no sea cierto que también tienen que tener ilustraciones, porque ¿qué pasa? Como yo veo en imágenes, las ilustraciones aparte me encantan y también me encanta mucho dibujar, me envío esas imágenes y también me ayuda también a comprender más la historia. Y aparte me gusta ver los dibujos e interpretarme en la cabeza lo que está pasando y también me gusta eso, imágenes, todo eso. ¿Se te ocurre un buen libro para recomendar? La verdad es que no sé, tengo muchos, tengo que definir uno, pero bueno, no sé. Bueno, en la próxima hablamos de libros. Bueno, decía lo del activismo, ya que me había quedado, porque cuando me dejas algo que yo aún no terminé de contar, es como que se me te abre el cerebro. Entonces decía, también me di cuenta, no solo que es algo que me gusta, porque en serio esto me encanta, sino que es algo que hace muy bien a mucha gente. Yo me daba cuenta que al principio tal vez mis papás decían, mira, también es cierto que tenés que tener cuidado porque la exposición. Pero después me di cuenta, veía los comentarios de la gente que decía, gracias a vos Ian pude estar, pude enviar a mi hijo al colegio, gracias a vos me enteré que era autista. Eso me inspira a seguir adelante. Y sí, claro, ayudás a un montón de gente. Sí. Che, Ian, y así como hay un montón de gente que quizás a través tuyo se entera, se informa, aprende, vos mirabas a alguien, escuchabas a alguien cuando te interesaba profundizar sobre estos temas o investigar o estudiar, ¿tenías alguna referencia, algún referente? Que vos decías, a mí, yo aprendí con esta persona. Y la verdad, hay cantidad de referentes. Yo la verdad es que lo que me enseñaron mucho fue mi mamá. La verdad es que ella es una persona que está súper interesada en este tema, que la verdad tengo que agradecer durante toda mi vida, no solo en estar apoyándome en esto, que es algo tan importante para mí y que es mi pasión, sino que también está haciéndome lograr un montón de objetivos. Por ejemplo, que yo sepa un montón de cosas, que yo tenga también información en las notas, porque sin ella no estaría acá. Claro. No sería lo mismo. Por lo que técnicamente es gracias a ella por lo que tengo toda esta información la que me impulsó hasta acá. Por lo que técnicamente es súper importante. La verdad es que, digo, me encanta esto y tengo que comunicar, pero también hay un montón de fuentes, les digo, para que no solamente me sigan a mí en Instagram. Hay un montón de información. Hay varios especialistas. Yo también saqué información de algunos especialistas, por ejemplo, Christian Plebs, Matías Calaveira, Alexia Rantazzi también. Bien. Pero también lo que más me interesa son las personas, porque siempre son los psicólogos, los padres, pero nunca las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿viste que yo hablaba de lo laboral? Sí. Cuando uno está en un ambiente laboral, si quiere adaptar su lugar, negocio, esto le dejo consejo para los que están escuchando acá y tal vez tienen un negocio, no sé, también una empresa, les quiero decir que tienen que adaptar su trabajo a estas necesidades y aparte tener a las personas con discapacidad, porque si son buenas fundaciones, tal vez puedan ayudar o también, también es necesario un profesional, pero las personas, también son necesarias las personas para que uno sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo debe ser cada lugar. O sea, por eso siempre hay que tener en cuenta a las personas con discapacidad y tener en cuenta todo, porque un montón de empresas han tratado de hacer esto de un lugar más amigable, pero han fracasado porque no tuvieron a las mismas personas con discapacidad. Perfecto. Así que es necesario tener las verdaderas voces, las que sienten, porque ¿por qué nosotros tenemos que estar callados y solamente los padres, las personas tienen que estar que hablar? A veces es cierto que hay casos de autistas o personas que no pueden comunicarse, pero también es cierto que tienen que dar su voz en algunos ejemplos y también están sus propias personas que hablan por ellos, pero también tienen que dar su voz como cualquier persona. Está clarísimo, está buenísimo lo que decís y además te voy a decir una cosa, cuando uno escucha a alguien hablar con pasión de un tema, por más que uno quizás ignore sobre este tema, es un placer realmente y es un placer escucharte, Ian, porque uno nota que esto te apasiona, que te gusta comunicarlo, que no lo haces solamente por vos, sino también porque sabés que hay un montón de gente que te está escuchando o que te puede escuchar y que esto le puede servir para algo. Así que yo te agradezco por ser un apasionado de los temas de los que hablas. Y también quería preguntarte, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Porque nos han dicho que has traído algún regalo, no quiero sonar muy convenido. Regalos. Regalos. Todos le dan regalos a Pedro. No quiero sonar convenido, pero me dijiste que tenías un regalo para mí y la verdad que a mí me gustaría saber qué es lo que trajiste. Digo en plural porque traje para todos. Perfecto, te queremos mucho, te agradecemos. Bueno, esta es una herramienta de autorregulación y esto tiene que ver con la integración sensorial. Bien. Como les explicaba hace un rato, están las personas hipersensibles e hiposensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas autistas que sienten mucho, pero otras que sienten poco y hasta incluso no sienten el dolor. Algo que muchos dirían, pero ¿no te duele esto? Por ejemplo, no sé, tenés una peritunitis y vos decís, no me duele. Pero, ¿en serio vos decís, no te duele? No, porque soy hiposensible. En el caso de las personas hiposensibles, no en mi caso, pero en un caso de un chico que tenía una peritunitis y que casi se termina muriendo porque el médico tenía casi todos los síntomas excepto el dolor y el médico no sabía qué hacer. Por eso también damos capacitación dentro de la medicina, es algo súper importante. Y la hipersensibilidad es cuando sentís todo de más. También hay casos de personas que tienen hiposensibilidad en la parte vestibular, en la parte proprioceptiva. O sea, el vestibular sería el equilibrio, además de los sentidos que conocemos, están otros tres. Vestibular está en el oído y es el equilibrio, el proprioceptivo está en el estómago y es para poder tener un eje y el interceptivo es el de los órganos. Cuando las personas son hiposensibles, tienden a, por ejemplo, tener muchos desafíos en el equilibrio, tienden a también no sentir su propio cuerpo en algunos casos. Y por eso también es súper importante, en el caso de las personas justizas, hacerse un perfil sensorial para saber qué es lo que te desregula y qué no. Que es lo que explica que me ayuda a autorregularme y que no. Por eso no todos los autistas necesitan las mismas herramientas. Claro. Acá, o sea, tenemos unos regalitos. Tenemos unos regalitos de Ian que ha venido por primera vez al estudio de gelatina y que realmente un invitado que traiga regalos no es algo tan habitual, así que a nosotros nos ponen muy contentos. Y me explicaba, Ian, fuera del aire, que... ¿Puedo abrirlo? Sí, claro. A todo el mundo le muestro, pero no sabes lo que me encanta esto. Es así. A ver. Es para bajar la ansiedad al moverlo, porque muchas personas autistas, en realidad cualquiera, necesitan movimiento y de esa forma se puede autorregular. Vos me decías, mamá, las cartas o las cartas. Bueno, aún no terminó. Ah, claro. Hay una carta también, perfecto, unas cartas. Para Pedro y para Lali. De una, perfecto. Bárbaro. ¿Lo puedo abrir? La tuya. Sí, obviamente. Le mando besos a Lali, obviamente. De una, perfecto. Entonces, bueno, decía sobre el tema de esto, al no tener, por ejemplo, yo tengo que estar en el colegio y tengo que estar sentado, aunque también puede haber un montón de opciones como una pelota de yoga o simplemente hacer la clase parado, sentado en el piso, a tu forma. Porque en realidad cada uno tiene una forma distinta de aprender. Eso es cierto. Pero esto también te ayuda, porque al tener el movimiento acá, me ayuda que yo pueda bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad, perfecto. Y eso nos sirve absolutamente a todos, porque a todos nos sirve. Sí, todos vamos a bajar la ansiedad. Exactamente. Todos tenemos que bajar la ansiedad. Che, Ian, te hago una pregunta. ¿Y quién hace esto? Esto lo hacen los chicos de DMZ, que hacen todos productos 3D. Y bueno, empezaron a hacer los cubitos. También me hicieron un montón de cosas. Nos hicieron un cerebro que vamos a utilizar para hacer una explicación que está en uno de mis Instagram, en los videos de la historia de la infancia de Ian. Bien. Que son videos didácticos que se explican de forma fácil cada cosa del autismo. Y entonces esos videos también los hago para poder comunicar. Y aparte que se entienda fácil, porque yo al ver ir en imágenes o al tener ese tipo de cosas, también puedo ayudar a otra gente que lo entienda más fácilmente. Che, esto está buenísimo. Buenísimo. Y se recontra. Agradecemos que nos hayas traído un regalo. Y encima este regalo que realmente nos es muy útil. Todos los objetivos que vos tengas para este año, quiero que sepas y decírtelo acá en persona, contás con gelatina, con este estudio, con este micrófono y con este programa para poder difundirlo, para poder anunciarlo, para poder comunicarlo, para decirle a la gente che, gente, necesitamos tal cosa o estamos juntando firmas o se trata este proyecto en el Congreso o lo que sea, contás con gelatina para lo que necesites. Sí, la verdad es que es súper importante tener unos medios de comunicación en cuenta porque estamos que la gente sepa que es lo que está pasando y todo eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir y muchas gracias por ponerle tanta pasión a los temas que te apasionan. Es realmente muy inspirador ver un niño apasionado. La verdad que hay pocas cosas que a uno lo pueden inspirar tanto como ver un niño apasionado. Así que gracias por venir a Gelatina y por traer tu pasión acá. Muchas gracias. Y podés volver cuando quieras. Ay, gracias. Te saludamos con un aplauso. Así. Así. Ahí estamos. Perfecto. Ian Moche ha pasado por Gelatina. Muchas gracias a ustedes también por acompañarlo y por todo. Nosotros separamos brevemente y le dedicamos unos minutos al final del programa al paro nacional docente que nos parece un tema muy importante que no queremos dejar de lado. Ya venimos. Para juntarte hoy que hay que bancar todo. Ranchada, ranchada, ranchada en el Moral. Jueves 29 de febrero, 19 horas. Recital de malditos, perros enguaces. DJ Nico Veldí. Charla sobre la industria musical con los hacedores de la plataforma BK. Para músicos, manos, productoris y público de rock. Rock, rock, rock. Hasta que sigas viendo después cortos y videos. También hay artes gráficas, ropa y diseño. De todo. Banda invitada. La señorita Miel, maestra de ceremonias, Joaquina. Y al final, Open BK. Subite a cantar con una banda. Cantar y rapear con una banda. Con los malditos perros secuaces. Ranchada, 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 ranchada en el Moral. En agronomía cultural Moral. Pedro Moral 2147. Cerca de la avenida Constituyentes. Entradas en Paz Night. Hay algo que está sonando. Seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos. Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Tienen los cuatro jinetes, cabalgando bien en vivo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Que todo ya está montado. Que todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Cosas de la civilización. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos. Quisiera quedarte en mis, o la doble en a que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos. Quisiera quedarte en mis, o la doble en a que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces. La naturaleza nunca anda por acá. No te olvides del mamón, que no termino el vermo. No te olvides del mamón, que no termino el vermo. Por allá. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos. Quisiera quedarte en mis, o la doble en a que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos. Quisiera quedarte en mis, o la doble en a que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Yo tenía un muñequito en la mano siempre. ¿No te acordás, no? ¿Qué tal las amas? Un muñequito que era como un luchador y yo estaba todo el día con un muñequito así con la mano. Yo siempre, siempre necesito tener algo en la mano. Sí, yo también. Y siempre la gente se queja de que a veces la rompo cosas. Sí, yo he roto. Bueno, a mí las lapiceras me duran dos días. No. Me la... ¿Ansiedad? Si sos mujer o varón con pelo largo, nunca me dejes el brochecito del pelo. Terrible. Te lo rompo. Total. O sea, lo voy a toquetear hasta que te lo rompo. Bueno. Y el brochecito. Vamos a estar todo el año entonces con esto. Y seguramente también vamos a estar todo el año con un conflicto porque el gobierno nacional un poco lo había anticipado en campaña y un poco también lo está ejecutando en la gestión. Un enfrentamiento con la educación pública. Hoy hay un paro nacional docente. Angélica Graciano es maestra, es secretaria general de UTE. Además es secretaria gremial de CETERA y además tuvo la gentileza de atendernos. Hola, Angélica. ¿Cómo te va? Acá Pedro Rosenblatt en vivo para Gelatina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pedro? Yo estoy bien, Angélica. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás en esta jornada de lucha? Bueno, ha sido un día muy, muy difícil porque imaginate que hoy empezaban las clases. El paro tuvo una repercusión muy grande en todo el país. Y la verdad es que esperamos que el secretario de Educación, Torrendel, mañana en la reunión en la que nos citó tenga buenas noticias para el sector docente y para la educación pública. Digo difícil porque no es que uno toma la decisión, que un congreso toma la decisión de una medida de fuerza y uno está tranquilo. Más bien todo lo contrario, genera mucha tensión, estrés y preocupación porque a nosotros nos interesan de verdad los chicos y nos interesan de verdad las escuelas. Entonces, siempre hay como así una cosa medio ambivalente, pero pensamos, la verdad que se pensó muchísimo en esta medida y venimos desde enero. Tuvimos una reunión con Torrendel donde dijo que iba a haber paritaria. Estuvimos todo el mes demandando que se convoquen a las mesas técnicas, siempre previo a las paritarias hay mesas técnicas que se analizan los temas y se van tomando las resoluciones. La paritaria es como la consagración del conjunto de acuerdos que se van construyendo. Todo eso no sucedió y no solo no sucedió, sino que algunas provincias ya sufrieron una rebaja salarial porque no llegaron los fondos del incentivo docente y no fue abonado. El caso de Provincia de Buenos Aires, el caso de Córdoba, ahora Santa Fe que también retira la quinta hora, que es un programa de extensión horaria de las escuelas de jornada simple, las escuelas primarias de jornada simple. Río Negro, retirar a quinta hora, que son programas que son muy importantes porque estamos diciendo que los avances científicos tecnológicos son muy grandes y que en cuatro horas no se pueden abordar en la escuela. Entonces el proyecto, el gran proyecto de la escuela pública es llegar a que sean todas las escuelas de jornada completa y que dentro de la jornada completa tengan todos los campos de conocimiento, tengan un equilibrio en los campos de conocimiento en cantidad de horas y además tengan profesoras, profesores, maestras y maestros que tengan especialidad en aquello que enseñan. Es muy ambicioso, para eso se necesitan más edificios escolares que suspendieron las obras entre el país y además se necesitan los libros y se necesitan las computadoras. Es un plan. ¿Todos suspendieron? Todos, absolutamente. Y los comedores. ¿Qué también? Y el dinero de los comedores escolares. Que también los suspendieron. Ahora, Angélica, uno sabe que hay algunos proyectos políticos que le dan más importancia a la educación pública, otros que lo desfinancian, pero hay una particularidad con este gobierno que tiene como una inclinación al caos. Uno supone que cualquier gobernante, cualquier presidente o cualquier ministro de educación tiene como objetivo o como prioridad que las clases arranquen, que arranquen en tiempo y forma. Después vemos cómo se resuelve el conflicto, la paritaria, pero que las clases arranquen. Pareciera, da la sensación, corregime, si no coincidís, que este gobierno no tiene problemas si no arrancan las clases. Es como que hay algo de ese caos que pareciera ser incluso hasta funcional a su proyecto político porque tienen la posibilidad de demonizarlos ustedes, de decir que la culpa es de los docentes, que los sindicatos son mafiosos, o una de esas afirmaciones que uno ya no se sorprende cuando escucha a representantes de este gobierno. ¿Coincidís con esto? ¿No hay una voluntad de que arranquen las clases por parte del gobierno? El gobierno de Milley lo que quiere es la anarquía educativa. Es decir, así como ellos se definen como anarcocapitalistas, quieren una anarquía, desmembrar el sistema educativo nacional. Bueno, que estas decisiones que están tomando, si bien son de índole económica porque el secretario de Educación dio la orden de pago y el ministro Caputo pisó los pagos para todo el país, en el fondo lo que piensan como proyecto de país es que cada sistema educativo tenga su estructura, cada provincia haga lo que pueda y todos cobremos lo que se pueda pagar y eliminar la conflictividad. Pero a su vez es temerario porque son de una violencia tan fuerte y tan grande que generan que nos tengamos que defender porque cobrar 120.000 pesos a fin de mes menos para una maestra que es jefa de hogar es violento porque vos contás con ese dinero y además que te quiten una hora de clase. Es violento. Entonces se está generando una situación de violencia desde el propio poder político hacia la educación pública que no tiene antecedentes. O sea, hubo un proceso de descentralización en el año 78 en la dictadura. Un segundo momento de descentralización en los 90. Nosotros llevamos un conflicto muy largo en la Carpa Blanca mil y pico, mil tres días. Recuperamos el financiamiento nacional y la centralidad de los contenidos y de lo que le da unidad nacional a nuestro país y ahora tenemos un presidente que no quiere la unidad nacional quiere la anarquía nacional y por eso es que están sucediendo no solo en educación, están sucediendo las cosas que están sucediendo que es un enfrentamiento tan cabal, tan frontal y tan público con todos los gobernadores porque no es solo con los gobernadores de un partido sino con todos los gobernadores porque su pretensión es, bueno, que todos los gobernadores le giren los recursos para hacer funcionar la nación y a su vez no girar los recursos que tiene comprometido a las provincias que son la coparticipación y los recursos de la educación que son intangibles porque los recursos que tiene votado y aprobado en la prórroga del presupuesto 2023 son intangibles y sin embargo el ministro Caputo se quedó con esos recursos para que le dé déficit cero porque para poder hacer propaganda con el déficit necesitan hacerse de los recursos que le pertenecen a la educación pública y ese es el núcleo del conflicto Angélica, una pregunta, hablabas de esto de la desintegración nacional que busca el gobierno ¿cómo se le responde a eso con unidad nacional? ¿vos ves una articulación entre los gremios de las distintas provincias? porque también está la posibilidad de que, no sé, alguna provincia con más capacidad económica pueda arreglar su situación pero ¿cómo es la respuesta de esos gremios? ¿va a haber un concepto de unidad nacional para la respuesta, un paro nacional aunque algunas provincias se arreglen? nosotros somos una confederación en la confederación hay sindicatos de todas las provincias y tenemos muy claro que nuestro puesto de trabajo, nuestro salario y la estructura del sistema tiene dos componentes uno jurisdiccional y otro nacional que no es posible uno sin el otro porque, por ejemplo, los contenidos las Malvinas son argentinas es un contenido nacional tiene que ver con la identidad de un país si vos anarquizás el país entonces cada uno va a enseñar lo que se le dé la gana o vaya a saber qué entonces hay una unidad sindical porque nosotros pertenecemos a la confederación pero a su vez hay una conciencia hay conciencia de los argentinos que la educación es un problema nacional no es un problema de cada gobernador ni de cada escuela ni de cada directora es un problema nacional que debe ser abordado como es como lo estamos abordando el problema es que esa conflictividad esa conflictividad educativa tiene respuestas poco sensatas diría yo o poco consideradas hacia un sector que pone plata de su bolsillo para que sucedan cosas dentro del aula porque parte del salario de las maestras de las profesoras de los profesores cuando no hay hojas cuando no hay lápices cuando las viandas no alcanzan salen de los bolsillos de los maestros o sea nosotros somos generaciones y generaciones de maestros que le han puesto todo a la escuela y muchas están jubiladas y nos acompañan en las marchas entonces no nos merecemos este destrato no nos merecemos este desprecio de ciertos sectores no solo del presidente de ciertos sectores de la sociedad que opinan livianamente sobre cosas que desconocen Angélica no me acuerdo si había sido Macri o Vidal pero en alguna en alguna medida de fuerza que habían tomado los docentes habían impulsado algo así como bueno buscamos reemplazantes voluntarios voluntarios exactamente como docentes voluntarios ahora escuchamos algo así como bueno los docentes que adhieran al paro se les descontarán los días que no haya clase ¿cómo pensás que va a seguir este conflicto? ¿cómo pensás que va a avanzar? ¿existe la posibilidad que las clases no arranquen en ningún lugar del país? ¿cómo ves que puede seguir esta discusión? mira los planes de lucha nacionales se resuelven en plenario de secretarias y secretarios generales o en congresos porque cada provincia tiene su idiosincrasia y muchas veces se aprueba una jornada de lucha y después toma la modalidad regional eso anticipadamente nosotros no lo podemos definir previo a el plenario de secretarias generales que va a haber el miércoles lo que sí te puedo afirmar es que hay una unidad muy importante entre el millón seiscientos mil docentes nosotros somos un millón seiscientos mil docentes en todo el país que están por sufrir que ya algunos han sufrido y ahora en el mes que viene otras una rebaja salarial del fondo de incentivo docente la mitad son de la escuela primaria que le rebajan la quinta hora tenés los edificios escolares que ponen obligatoria el nivel inicial y suspenden las obras de los nuevos jardines suspenden las obras de las escuelas técnicas donde el abordaje científico tecnológico es fundamental para los ingenieros los arquitectos y todos los profesionales que necesita nuestro país y es una especie de disparada para que bueno sálvese quien pueda y ante eso nosotros le decimos no anarquía no anarquía no las escuelas no funcionan con la anarquía funcionan con encuadres de trabajo con con regulaciones con reglas con acuerdos a veces avanzamos a veces retrocedemos pero no con procesos de anarquía como está planteando en este momento mi ley que lo único que hace es encubrir un ajuste fenomenal del ministro Caputo que quiere quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y ni siquiera le cumple la tarea porque también el Fondo Monetario le pide por ejemplo que suba las retenciones eso tampoco lo hace medio que cumplen hasta la mitad y solo cumple con lo malo le pidió que afloje el otro día el fondo el fondo también le pidió que afloje cierto siento que estamos más cerca del fondo que de Caputo Angélica que tenga el fondo recomienda siempre en las recomendaciones del fondo del fondo monetario hay una cara social hay ciertas cositas que dice bueno tengan cuidado con esto porque al fondo tampoco le conviene ninguna claro ningún ellos ellos quieren el control del nivel de conflictividad o sea conflictos sí pero bueno hasta acá creo que eso mi ley no lo está midiendo porque si no no tendría el nivel de enfrentamiento con el conjunto de los gobernadores los gobernadores para los gobernadores no es grato decirle a sus maestros a las profesoras que no tiene plata para comprar libros o sea no es algo que celebren y que se duerman tranquilos a la noche no pues saben que la infancia esa si hay una provincia que no tienen recursos se van a otro lado se van a producir unas migraciones internas va a haber mucho movido alrededor del conflicto docente porque genera mucha incertidumbre sobre todo en las familias que tienen chicos chicos Angélica sobran los medios en donde se demonizan a los sindicatos docentes donde uno hace zapping y se encuentra con perfiles tratando de bueno de bajarle el precio a la lucha de los docentes de que uno le tome bronca a los docentes que se organizan de hacernos creer que las clases no arrancan por culpa de los docentes una cosa realmente insólita que sepas y que también se lo extiendas a los compañeros y compañeras trabajadores de la educación que acá en Gelatina acompañamos la lucha de ustedes siempre se los agradezco mucho sé del compromiso que ustedes tienen con los temas educativos sociales esperemos que nuestro pueblo se pueda organizar para que podamos enfrentar este saqueo y este avanzada sobre los derechos que lo único que hace que va a ser es empobrecernos y condenarnos a que no tengamos movilidad social ascendente que es lo que necesita nuestro pueblo para ser feliz así que muchas gracias les mando un abrazo y por supuesto quedo a disposición de ustedes angélica que hay en la ciudad de Buenos Aires comida riquísima con una variedad de sabores increíbles y que todas las semanas nos mandan a nosotros almuerzos distintos y nunca nos cansamos de comer COI gracias amigos y amigas de COI gracias también a los compañeros de Indie Gandhi que nos han ayudado con el armado de este nuevo estudio queremos contarles que Gandhi tiene rental de equipos también en el subsuelo de FADU así que para la carrera de diseño imagen y sonido en la universidad pública o para tus proyectos personales podés alquilar los equipos en ciudad universitaria para más información pueden seguirlos en instagram arroba indy punto gandhi gente realmente el amor que ustedes nos hacen sentir el acompañamiento el aguante el apoyo que hay de la comunidad de gelatina a esto que nosotros estamos haciendo es la mejor inyección de confianza posible tuvimos un montón de gente mirando en vivo este programa y con una agenda que bueno tratamos de abordar la coyuntura política hablamos un rato con Ian Moche sobre autismo hablamos un rato con Angélica Graciano sobre el conflicto nacional docente hablamos con Mati Mousset sobre lo que está pasando con las provincias en general con Chubut en particular estos son los temas que a nosotros nos interesan o de los que nos interesa hablar públicamente nos interesan muchos otros pero públicamente tratamos de que nuestras intervenciones públicas tengan que ver con esto gracias por bancar de verdad se pusieron muy contentos los libertarios con la publicación que hicimos el jueves creyendo que efectivamente estamos por cerrar o algo así bueno malas noticias estaremos hinchando las bolas durante todo lo que dure este gobierno de mierda que ojalá sean cuatro años porque para eso se lo ha votado pero ojalá lleve adelante su programa discutiéndolo de forma democrática y republicana con las distintas fuerzas políticas que integran este sistema si y con un poquito más de sensibilidad con un poquito más de sensibilidad hermano tampoco te pedimos que seas espineta si pero un poquito un poquito un poquito Mati Mousset es un placer hablar con vos loco es un placer realmente uno llega acá sin saber nada y se va sabiéndolo todo gracias casaqueando que me ha regalado esta casaca del Parma impresionante gracias Sofi de Brea gracias Joa no estamos en un buen momento nosotros pero no importa yo te agradezco yo estoy bárbaro con vos bueno perfecto no sé cómo estarás vos bárbaro también yo estoy bárbaro buenísimo gracias Felu Boito mi nombre es Pedro Rosenblatt amigos amigas hasta acá ha llegado este programa de lunes nos reencontramos mañana desde las 10 está Colombo que hoy anunció que no va a estar pero esta semana está y nosotros a partir de las 12 los quiero mucho que tengan todos y todas un muy buen lunes en caso de que eso sea posible viva la patria hasta mañana este amor no entiende nada